Ok, muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, me presento, soy el profesor Cristian López y tengo el placer de impartirles esta clase de matemáticas para lo que es el PREDESPOL. Para que conozcan un poquito de mí, yo tengo un título de pregrado en Economía, brindado por ESPOL, así que sé de primera mano que es estudiar en ESPOL y lo difícil que puede ser. También saqué mi maestría en Educación con EFAS en las Matemáticas, también en ESPOL, ya, porque qué mejor universidad que estudiar las matemáticas en una de las universidades más complicadas del país, ¿no? Y actualmente estoy siguiendo un doctorado en Educación con EFAS en las Matemáticas y Cálculo, y bueno, eso para que conozcan un poquito de mí, ¿no? Y yo tengo el placer de poderles impartir esta clase el día de hoy. Bueno, estas son clases de acompañamiento como tal, sino que las primeras clases de acompañamiento van a ser gratis, es decir, de acceso abierto, para que usted vea cómo es el acompañamiento en PREDESPOL. Y si a usted le gusta, ya, pues, se une a la familia PREDESPOL, ¿no? Entonces, yo creo que lo que le puedo aconsejar es que asista a estas primeras clases que son de acceso abierto, vea cómo son las clases en la Academia PREDESPOL, y si le encanta y aprende y le va muy bien, ya sabe, la familia PREDESPOL es su mejor opción. Ok, mister, mañana tenemos tarea. No lo digo yo, lo dice la planificación de ESPOL. Ahí dice clarito, lunes 23, tarea, tres ejercicios. ¿Pero dónde es que está esa tarea, mister, que yo no la encuentro? Bueno, depende. Últimamente, SPOL está teniendo bastantes cambios. Entonces, antes, en el prepasado, la tarea dependía del profesor. O sea, a veces los profesores te ponían tres ejercicios de la guía, otras veces te ponían tres ejercicios de libro, otras veces te ponían tres ejercicios inventados. Entonces, dependía bastante del profesor. O sea, dependía, bueno, el profesor qué tarea te va a enviar, pues, ¿no? Pero parece que los profesores todavía no han enviado, pero ya se envió la guía de problemas. Que, como les digo, varios profesores suelen tomar de ahí la tarea. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es resolver esa primera guía. Esa guía, nosotros siempre tenemos que resolverla antes de ir a SPOL. Es decir, usted mañana tiene que tener resuelta la guía 1. Para que de esa manera, cuando el profesor le pregunte, usted sepa qué contestar. Y diga al profesor, uy, ese muchachón. Entonces, hay que tener resuelto eso, ¿no? Y también, de una vez, vamos a ir avanzando con los temas que tienen que dominar para mañana. Porque no es, bueno, mañana voy a aprender los temas. No, mañana tiene que ir sabiendo los temas. Recuerden que en este pre-intensivo no esperan a nadie. Entonces, prácticamente uno avanza, 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 avanza. Y llega un punto en que no se entiende nada, ¿ya? Entonces, hay que tratar de adelantarnos al pre-SPOL. Y por eso es que desde hoy mismo ya empezamos. Porque ya desde mañana mismo tenemos que entregar tareas, dominar temas. Tenemos prueba de diagnóstico. Tenemos muchísimas cosas. Entonces, ni siquiera han puesto un pie en SPOL. Y ya tenemos muchas cosas. Y lo peor es que el día viernes tienen control de lectura de matemáticas en SPOL. O sea, parece que ahora los controles de lectura van a ser presenciales. Entonces, tienen que llevar su celular. Miren, en SPOL el internet no es tan bueno, ¿ya? Entonces, yo lo que les podría aconsejar es que lleven un celular con megas. Por si acaso. O sea, no sé. Puede ser que tal vez SPOL haya mejorado el internet. Pero a veces suele fallar un poco, ¿ya? Entonces, yo lo que les podría aconsejar es que igual lleven megas. Por si acaso, como un plan B. Y también estén atentos. Porque a veces esa plataforma suele fallar de vez en cuando. La plataforma de SPOL donde toma control de lectura. A veces no sale la pregunta. O a veces se cierra. O a veces te quita tiempo. Entonces, si les ocurre eso, ya saben. Alzan la manito y le dicen al profesor lo que está pasando, ¿ya? Ok. Entonces, bueno, mister. Vamos a comenzar con la clasecita. A ver. Vamos primero a hacer la tarea. Vamos a hacer primero la tarea, mis amores. La tarea se trata de la guía UD. Por cierto, nosotros tenemos un grupo de apoyo gratuito. Donde nosotros solemos pasar información relevante del premio. Ah, clases gratuitas. O información sobre nuestros cursos. Aquí le paso el grupo gratuito, ¿ya? Para que puedas siempre estar enterado de primera mano, ¿ya? Ok. Muy bien, mister. Se supone que esta guía 1 yo tengo que tenerla resuelta mañana. Así que vamos a resolver esta guía. A ver, tenemos. Primer ejercicio. En este, en el día de hoy nos va a acompañar los héroes de mar. ¿Ya? Realmente yo soy el profesor de matemáticas. Pero siempre en cada clase tenemos invitados especiales. Ya saben que la familia premio es muy grande, ¿no? Entonces, el día de hoy nos van a acompañar los héroes de Marvel para aprender lo que son los temas del día de mañana, ¿no? Tenemos aquí al Capitán América. Veamos qué nos dice el Capitán América. Una proposición es una oración que o solo es verdadera o solo es falsa. O sea, no hay tercera opción, muchachos. O solo es verdadera o solo es falsa. No hay tercera opción. Entonces, bueno, hay oraciones que no son proposiciones. Ejemplo, oraciones que no son proposiciones. Las interrogativas, las imperativas, las que expresan ambigüedad, las que hablan sobre un evento futuro. O sea, todas esas oraciones no les puedo definir un valor de verdad. Por ende, no serían proposiciones. Entonces, a mí me están preguntando, ¿cuáles son proposiciones? ¿Qué haces? Esa no sería proposición. ¿Qué haces? No es una proposición. Pero, ¿por qué, mister? Esta no es proposición. Porque es una oración interrogativa. Las oraciones interrogativas no son proposiciones, mis amores. Las oraciones interrogativas no son proposiciones. ¿Ya? Porque no le puedo dar yo un valor de verdad. O sea, ahora yo tengo aquí X al cuadrado menos 14 igual a 12. Tampoco es proposición. Pero, ¿por qué no, mister? Si yo le doy un valor a X y puede llegar a ser 2. Ya, lo que pasa es que depende del valor que tome X. O sea, para cierto valor de X puede ser verdadero. Pero para otros valores de X puede ser falso. Pero se supone que, según lo que me dice el Capitán América, una proposición es una oración que o solo es verdadera o solo es falsa. O sea, no hay tercera opción. Y como aquí depende del valor de X, no sería proposición. Cualquier ecuación o inequación algebraica no son proposiciones porque dependen del valor que tome la variable. Entonces aquí ponemos, simplemente no es proposición porque es una ecuación. Recuerden, si es ecuación o inequaciones algebraicas, esa cosa no es proposición porque depende del valor que tome la variable X, Y, Z. Los leones son herbívoros. Esta sí sería proposición. Solo que es una proposición falsa. Pero sí es proposición. Porque yo con toda la certeza del mundo puedo decir que eso es falso. Ya, porque los leones no son herbívoros. Pero sí sería proposición porque yo le puedo dar un valor de verdad. Ahora, me gusta el color azul. No sería proposición. Pero, ¿por qué no, míster? A mí me gusta el color azul. Pero puede ser que a otra persona no le guste. Ya, es algo subjetivo. Por ende, no sería proposición porque es subjetivo. Depende de la persona. O sea, hay personas que les encanta el azul. Hay otras personas que detestan el azul. Entonces, depende de la persona si es verdadero o falso. Por eso es que no es proposición. Porque se supone que una proposición o es verdadera o es falsa. O sea, indiferente a quien le pregunte. Entonces, por eso es que eso no sería proposición. Ahora, espere aquí, por favor. Tampoco sería proposición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una oración imperativa. O sea, yo no puedo decir, espera aquí, por favor. ¿Eso es verdadero o falso? Yo no puedo decir eso. O sea, le puedo decir si es verdad o mentira. No, no puedo. Es una oración imperativa. O sea, le estoy diciendo, espera aquí, por favor. Por ende, mis amores. Entonces, ¿cuáles serían o cuál es la única que es proposición? O sea, ¿cuál sería la respuesta correcta, mis amores? ¿Cuál es la única que es proposición? La tercera es una proposición. Solo la tercera. Muy bien, Josecito. Muy bien. Por ahí una campeona también me dijo. Solo la tercera. Aquí en el chat también me respondieron. A ver, déjame ver en el chat. Perfecto, Freddy. Por ende, la respuesta correcta sería el literal C. Ya tenemos la primera pregunta, mister. ¿Cuánto nos faltan? Nos faltan nueve. Porque son diez preguntas de la guía. ¡Rayos! Son diez preguntas de la guía, pero ya llevamos una. Nos faltan nueve. ¿Alguna dudita hasta aquí, mis amores? ¿Alguna dudación? Ya, lo que pasa es que a veces también no suelen redactar bien el problema. Y puede ser un poquito confuso. Por eso es que en los pre es muy común que cada docente tenga su propia respuesta. Ya, porque aquí se identifica la proposición verdadera. Pero yo creo que está mal redactado. O sea, yo creo que aquí te están preguntando cuál es proposición y cuál no es. Entonces, en caso de que sí sea, o sea, en caso de que sí esté bien redactado y me están preguntando cuál es la proposición verdadera, bueno, aquí no tengo ninguna proposición verdadera. Entonces, la respuesta sería ninguna es proposición. Pero no tendría sentido porque estaría mal redactado. O sea, para mí, para mí está mal redactado. Lo que te están preguntando aquí es cuál es proposición y cuál no lo es. O sea, para mí, ahí tendría sentido la pregunta. Pero ya te digo, ese es un problema que tiene el pre de SPOL. En las guías, no en todos los problemas, pero hay problemas que a veces por la redacción es un poquito ambiguo. Y por eso es normal que los profesores de SPOL mismo tengan diferentes respuestas. ¿Alguna duda sobre esta primera pregunta, mis amores? ¿Alguna dudita sobre esta primera pregunta? De una vez ya estamos repasando para mañana, porque mañana hay que dominar estos temas. Sí, profe, hay que dominar estos temas. Vamos ahora con la segunda pregunta. Vamos ahora con la segunda pregunta. Ahorita, Iron Man nos vuelve a hacer hincapié lo que nos dijo el Capitán América. Nos dice, bueno, una proposición es una oración que o solo es verdadera o solo es falsa. O sea, no hay tercera opción. ¿Ya? Y hay oraciones que no son proposiciones. Las interrogativas, imperativas, eventos futuros, ecuaciones o inequaciones que tengan variables. O sea, hay oraciones que no son proposiciones. Entonces, aquí me están preguntando cuál de las frases son proposiciones y cuáles no lo son. Entonces, yo les pregunto a ustedes, mis amores. El próximo mes me iré de vacaciones a un evento futuro. ¿Sería proposición sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden contestar en el chat o un micrófono? No, no es proposición. No sería proposición. No sería proposición, mis amores. Perfecto. Porque hablamos de un evento futuro. Nadie sabe si a la final voy a poder irme de vacaciones el próximo mes. Imagínense en el 2020. En 2020, harta gente decía, no, este año yo me voy a ir de viaje. Yo me voy a ir a diferentes países. Pum, vino la pandemia. Y nadie se fue a ningún lado. Por eso es que los eventos futuros no son proposiciones. Porque yo no puedo decir si es verdad o falso. No puedo decirlo. Porque todavía no pasa. Es como que yo diga, mañana va a llover. Eso no sería proposición. Porque yo no sé si a la final mañana va a llover. Puede haber una probabilidad del 99.99% de que va a llover mañana. Pero nadie lo sabe. Puede ser que a la final no llueve. Entonces, por eso es que los eventos futuros no son proposiciones. Porque yo no sé si es verdad o mentira hasta el momento que ya pasa. Entonces, no sería proposición porque estamos hablando de un evento futuro. Ahora, la tienda de la esquina vende helados. ¿Esto sería proposición, sí o no, muchachos? ¿Qué dicen ustedes? No. No sería proposición. ¿Por qué no sería proposición? ¿Por qué no sería proposición? No, no sé si sería proposición. Sí, es proposición. Porque puedo confirmarlo yendo a la esquina. Efectivamente, puedo confirmarlo yendo a la esquina. O sea, la verdad, yo creería que sí es proposición. Ahora, si Spol mañana se pone exquisito, me dice, es que no, porque tú no sabes qué esquina. Ya, para ahí se está poniendo muy exquisito también Spol. Pero, según yo, sí sería proposición. Porque, a la final, como dijo una compañera, la tienda de la esquina vende helados. O sea, yo tranquilamente puedo ir a la esquina y ver si venden o no helados. Ya. O sea, obviamente, ya les digo, si Spol se pone exquisito, ya. Y dice, no, porque puede ser que en la tienda de la esquina de fulano no ven en helados. Y en la tienda de la esquina de fulana sí ven en helados. O sea, pero yo creo que eso ya es ponerse muy exquisito, ya. O sea, yo, la verdad, sí le pusiera que es proposición. Ya, hablando de un contexto, o sea, encerrando un referencial de, qué sé yo, de mi caso, ¿no? De que yo puedo definir si es verdadero o falso simplemente yendo a la esquina a ver si hay helados. Pero ya les digo, como estos problemas a veces son un poquito ambiguos, la verdad, los profesores pueden tener diferentes puntos de vista. Pero yo opino lo mismo que la compañera. Yo diría que sí, porque lo puedo verificar tranquilamente. Ahora, ¿cómo te llamas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería proposición sí o no? No, no, no es porque es una pregunta. No es porque es una pregunta. Recuerden que las oraciones interrogativas no son proposiciones. Ya no lo son, entonces, esa no es proposición, mister. Ahora, ¿mi teléfono se estropeó? ¿Sería proposición sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Según yo sí, porque... Porque no está en mi pie, es verdadero o falso. Perfecto, Dalio, porque yo lo puedo verificar. O sea, si se me daña mi teléfono, puedo verificar si está dañado o no. Entonces, según yo, sí sería proposición. Ahora, esta cosa, el profesor te puede poner un poquito exquisito. Lo que pasa es que literalmente me dice, el próximo año será 2025. Miren, seamos sinceros, ¿en qué año estamos nosotros? 24. 2024. Entonces, si a mí me preguntan eso, ¿puedo saber con certeza si es verdadero o falso? ¿Sí o no? Verdadero. Claro que sí. Verdadero. Ahora, si tu profe se quiere poner exquisito mañana, te puedo decir, es que no, porque tiene que decir que, es que yo debo, ahí debe decir, si estamos en el año 2024, 22 de septiembre, el próximo año será 2025, pero no sé, o sea, ya me parecería como que demasiada cosa, o sea, yo creo que sería proposición porque si encerramos el contexto, o sea, si encerramos el referencial, que son ustedes, que están en un nivelatorio de 2024, y esta es su tarea, obviamente sí va a ser proposición, porque yo puedo decir con toda la certeza que va a ser verdadero. Pero ya les digo, si el profesor se quiere poner exquisito, te puede decir que no, porque ahí tiene que decir, si estábamos en el año 2024, el próximo año será 2025, pero ya les digo, solo si se quiere poner exquisito, si no, tranquilamente se puede decir que sí es una proposición. Ok. Ahora, no, lo que pasa es que aquí la pregunta es buena, dice, pero mister, eso no es un evento futuro, pero yo no estoy diciendo que va a ocurrir algo en el año 2025, solo estoy diciendo que el otro año va a ser 2025, o sea, eso de ley va a pasar, no estoy diciendo en el año 2025 los carros van a volar, o en el año 2025 me voy a ganar un Grammy, o sea, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el próximo año va a ser 2025, y eso de ley pasa, ¿no? Ahora, uy, el encebollado se come con pan, esto es bueno. Les pregunto, muchachos, ¿sería proposición sí o no? No. No es proposición, porque es subjetivo. Oigan, a veces yo veo chicos que comen el encebollado con canguil. Oigan, que me da ganas de cogerlo y chac, dale. Hay que quemarlos. Por favor, si usted come en cebollado con canguil, váyase a mi clase. No lo quiere mi clase, váyase. Entonces, esto es subjetivo, o sea, depende de la persona. Hay personas que dicen, por supuesto, el encebollado se come con pan, pero otras personas pueden decir, no, el encebollado se come con pan, se come con canguil. O otra persona puede decir, mijo, el encebollado se come con chifle. Otra persona puede decir, el encebollado se come sin cebolla, sin tomate, sin yuca. Oigan, yo me he topado a ese tipo de personas. Y la polaca. Así que el encebollado, literal, es el líquido con el pescado. Y la gana de darle golpe. Agua pura nomás. Entonces, no sería proposición, mis amores, esto de aquí, porque la verdad es subjetivo. Por acá dice, no, mister, comer con pan y chifle es ley universal. Entonces, para mí, esa no sería proposición porque es algo subjetivo. Ya les digo, estas son las respuestas que humildemente yo y sus compañeros opinan que son las correctas. Pero dependiendo del profesor que ustedes tengan, puede ser que varíe un poco, ¿ya? Porque todo depende de qué tan estricto se quiera poner. O qué tan amplio quiera poner al referencial. Pero para mí, serían esas. ¿Alguna dudita sobre el segundo ejercicio? Ya vamos por el segundo. Nos faltan ocho. Dígame, sí. Una pregunta. En el literal E, el próximo año será el 2025. Igual no sería, o sea, se puede considerar una proposición porque no sé si es verdadero o falsa, ¿verdad? O sea, de todas formas, seguiría siendo proposición. Claro, es que sí sería proposición porque yo estoy encerrando el referencial. Por eso te digo, todo depende de qué referencial maneje tu profe. Es que lo malo es que aquí no me ponen referencial. Porque lo está firmando también. Claro, si nosotros estamos hablando de este contexto, o sea, de ustedes, que están en un nivelatorio de 2024 y es su tarea, entonces, obviamente, en ese contexto, esto sí es proposición porque con toda la certeza del mundo puedo decir que el otro año es 2025. No sé si esa era su pregunta, mi campeona. Y no, o sea, digamos que ahí no diga 2025, sino diga 2027. También sería proposición, solo que falsa. Claro, sería proposición, pero falsa. Ajá, sería proposición, pero falsa. Pero hablando del contexto de ustedes, o sea, de chicos de nivelatorio de 2024. Ahí sí quedó clara la duda, mi campeona. Sí, muchas gracias. No se preocupe. Ahora, vamos con el tercer ejercicio. Ya, vamos con el tercer ejercicio. Oiga, mister, yo ya me iba a mi cama a dormir. Yo bien nervioso, bien contento de que mañana empezaba mi primer día. Y ni por enterado que tenía que llevar 10 ejercicios resueltos, mister. Habla en serio. Sí, hay que hacer estos 10 ejercicios. Porque mañana el profesor nos va a preguntar sobre esto. Entonces usted tiene que brillar, pues, ¿no? Dice, profe. Es él. Aunque ya le digo, dependiendo del profesor y dependiendo del referencial, las respuestas pueden cambiar un poquito. Ya todo depende de eso. Recuerden que aquí está el grupo gratuito, mis amores, ¿no? Aquí está el grupo. Ay, perdón, lo envié solamente a una persona. Aquí está el grupo gratuito donde yo sé avisar cualquier clase gratuito o información de los cursos. Yo lo sé avisar en ese grupo gratuito. Ahí también yo paso los links. Ok. A ver, mister, vamos a hacer este ejercicio. Nuevamente, miren que Thor nos dice, una proposición o solo es verdadera o solo es falsa. O sea, no hay tercera opción. Ya, no hay, no hay. Entonces, dice, dado los siguientes enunciados. El color predominante de la bitácora del guardia de seguridad en la entrada del edificio es el rojo. Pero, ¿cómo voy a saber eso, mister, si yo ni he ido al polvo? Bueno, bueno. Usted tuvo que haber ido a rendir el examen de ingreso. ¿Cuál es el color que predomina en los guardia de seguridad de sport? Es un color, el rojito, ¿sí o no? Por ende, sí sería proposición. Sería una proposición, ¿qué cosa? Una proposición, ¿verdad? De él. Porque sí predomina el color rojo. O sea, cuando dice bitácora, me corrigen si me equivoco. Porque yo también soy medio tontito a veces. Pero, ¿bitácora se me viene a la cabeza uniforme? ¿O estoy malo? Se me viene a la cabeza eso, la verdad. Dice, predomina la bitácora del guardia. No sé, para mí se me viene a la cabeza eso. Ya, como que uniforme. Entonces, eso sería verdadero. Igual, si me equivoco, me corrigen nomás. Ahora, dice, el océano pacífico es la mayor... Bueno, ah, no, claro. Claro, bitácora también es donde anota. Donde anota los eventos, ¿no? Claro, eso también puede ser bitácora. Porque cuando uno investiga, anota en la bitácora los sucesos que ocurren cada día. Entonces, sí, también puede ser una nota. La verdad, la bitácora, ¿qué sería la bitácora? Yo, la verdad, nunca he visto. ¿Qué color tiene la bitácora los guardias? La verdad, nunca la he visto. Yo pensaba que se refería al uniforme. Pero puede ser que sí. Puede ser que sea donde anotan. O sea, sí es proposición. Pero no sé de qué color es. Ustedes la han visto. Dicen por ahí azul. No sé, mañana ven. Mañana va donde el guardia y le dice, querido guardia, déjeme ver un ratito su bitácora. Es para una tarea. Y pa, dice, claro, claro, ya te muestro. Pa, toletazo. Pa, sale aquí. Te pega un toletazo ahí. O si tienes pistola eléctrica, te electrocuta. Bueno, pongámosle, pongámosle que es, pongámosle que es falso, ya. Porque dice por ahí que la bitácora es azul. No sé, ya, pongámosle falso. Mañana, a lo que llegue a Spol, le dice al guardia, querido guardia, ¿de qué color es su bitácora? Si la bitácora es azul, le pone que es proposición falsa. Si es roja, le pone que es proposición verdadera. Ya, mañana le pregunta. A ver, dice, el océano pacífico es la mayor masa de agua en el planeta. Oigan, es que a veces Spol nos ponen unas preguntas como si nosotros fuéramos geógrafos, ¿no? A ver, mis amores, googlemos. En Google. El océano pacífico es la mayor masa de agua en el planeta. Googleen, ¿qué sale? Creo que sí es verdadero. Creo que sí. Es verdadero. Verdadero. Por eso sí sería proposición. Ahí está, ¿no? Ya que, profe, aquí ya se pone cosas serias, ¿no? Ahora dice, en trigonometría es verdad que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a uno. Verdadero. Es una proposición y es verdadera. Ya, eso se lo digo porque en trigonometría ustedes lo van a ver. Yo sé que tal vez usted diga, pero, mister, ¿cómo es posible que me pongan aquí ese ejercicio de trigonometría si recién estoy en lógica? ¡Bienvenido a Spol! ¡Bienvenido! Las fórmulas, o habrían varias fórmulas más. Claro, y hay muchas más fórmulas, como dice el campeón. O sea, esta es una de 40 fórmulas que son las identidades trigonométricas. Y si usted las ordena, salen muchas más. Entonces, ¿el planeta Júpiter tiene la mayor cantidad de esteroides troyanos en el Sistema Solar? ¡Gugliemos! ¡Gugliemos! Creo que sí es verdadero. Porque el segundo creo que es Marte. Creo que sí es verdadero. Creo que el segundo es Marte. Pero, según yo, sí sería proposición. Y verdadera. Confirme. ¿Sería proposición? ¿Sí o no? ¿Y sería verdadera o no? Confirme. Doris. ¿Sí sería verdadera? Sí. Sí, pero es verdadera. Perfecto. Entonces, sí sería una proposición verdadera. Oiga, Mister. O sea, esta primera tarea, literalmente, la hay que hacer hasta astronauta para saber esta tarea. O sea, si está media heavy esta pregunta. O sea, si hay que investigar esta pregunta. Ya. El presente... Déjeme apagar este audio. El presente curso de nivelación de Spol culminará en diciembre de este año. Verdadero. 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 Y sería verdadero. Porque, según Spol, acaba en diciembre. Aunque, yo voy a ver bien. No, no. No, el 10 de enero. El examen de mejoramiento es en enero, ¿sí o no, muchachos? Sí, es en enero. Sí. Pero lo que pasa es que Spol dice que va a culminar en diciembre. Ya. O sea, pero no sé si aquí incluiría el mejoramiento. Porque, según yo... Un correo dijo que termina el 10 de enero. Y yo digo abrigua. Porque no sé si va a incluir el mejoramiento. No. Yo le voy a poner verdadero. Porque, realmente, el curso nivelatorio de Spol, yo lo voy a tomar como los días que te da clase. Entonces, ¿hasta qué fecha te da clase? Que se supondría que todo el mundo debería pasar en el final. Se supone, pero nunca ocurre. Pero, ¿hasta qué fecha te da clase Spol? ¿Hasta diciembre o hasta enero? Hasta diciembre. Entonces, para mí, sí es verdadero. Ajá. Pero ya les digo, es un poquito ambiguo. Por eso les digo que a mí me da coraje a veces los ejercicios de la vida. Porque a veces suelen estar un poquito mal redactados. Es como que un poquito ambiguo. Porque yo te aseguro que van a haber chicos que su profesor les diga, a ver, esto es falso porque acaba en enero con lo de mejoramiento. Y te aseguro que va a haber otro profesor de otro chico que va a decir, no, esto es verdadero porque las clases acaban en diciembre. ¿Alguno de los dos profesores está mal? No, los dos están bien. Ya, si esto ya el problema es porque está mal redactado, está desgracia. Ya, no hace, no, no nos indica bien si se incluye o no el mejoramiento. Yo me voy a tirar por el lado de que habla de clases y no tanto de los exámenes. Porque como que se supone que en el final todo el mundo debe pasar. Se supone. Pero no es verdad. A ver, dice, analice el enunciado, identifique si las proposiciones o variables proporcionales. Ya. Investigue sobre el contenido de cada enunciado e indique su valor de verdad. Yo creo que ya está resuelto. ¿Qué dicen ustedes? Según yo, ya tenemos la tercera resuelta. ¿Ustedes qué opinan? Según yo, ya está la tercera resuelta. O sea, para mí ya está todo resuelto. Ahí para mí todas son proposiciones. Ahí yo veo prácticamente, ya le di los valores de verdad. Ya tenemos todo. ¿Cuáles son las variables proporcionales? Eso sí. Ya. Lo que pasa es que cuando hablamos de proposiciones o variables proposicionales, las variables proposicionales, o sea, hablando estrictamente de la teoría, son proposiciones simples o proposiciones compuestas. ¿Qué son las proposiciones simples y proposiciones compuestas? Las simples son las que no tienen conectores lógicos. Las compuestas son las que sí tienen conectores lógicos. Entonces, podríamos decir que las variables proporcionales pueden representar una proposición totalmente simple. P, Q, R, S, o puede representar proposiciones más complejas, como A condicional de B, o A bicondicional de B, diosión exclusiva de R. A eso se refiere con variables proporcionales. Pero normalmente en el predispol, las variables proporcionales las representan como proposiciones simples. Porque yo he visto a varios profesores de SPOL, en vez de poner ABC, que representa una proposición simple, ponen P, Q, R, S, que así se representa una variable proposicional. Y a la final lo hacen valer como si fuera proposición simple. Así que no le den tanta vuelta a eso. Pero es buena la pregunta que hace el compañero. No sé si alguien más tenga otra dudita sobre este ejercicio 3. Ya vamos con el ejercicio 3. Nos faltan 7, mister. Ya vamos con el 3. Falta 7, profe. A ver, vamos entonces por el cuarto ejercicio. A ver, vamos por el cuarto ejercicio. Dice, ejercicio 4. Defina previamente cada proposición y traduzca lenguaje formal cada frase indicando el operador que lo involucra. Miren, aquí prácticamente el día de mañana ya me están diciendo que yo debo saber traducir. Es que ustedes van a tener que aprender cómo traducir. De términos gramaticales a términos formales. Y viceversa, de términos formales a términos gramaticales. Pero, mister, ¿cómo voy a hacer eso? Ya, eso lo va a hacer con este truquito cholo. O sea, si usted se da cuenta, aquí usted tiene prácticamente los términos gramaticales de todos los operadores. Tiene los términos gramaticales de la negación, de la conjunción, de la dirección inclusiva, de la dirección exclusiva, de la bicondicional y de la condicional. Estos son los términos gramaticales que sí o sí te los tienes que aprender. Mister, ¿cuándo tengo que aprenderme esta desgracia? Para mañana. Para mañana ya tienes que saberte esto. Lo que pasa es que cada día que pasa, vas a aprender más cosas. Y se te va a acumular el contenido, la teoría, las fórmulas. O sea, se te va a acumular todo. Por eso es que, ¿para cuándo tienes que aprenderte esta desgracia? Para mañana. Para mañana, porque ya el viernes tienes control de lectura de esta desgracia. Y para mañana tienes ya tarea también. Entonces, para mañana. A ver, mister. Entonces, yo tengo que traducir, profesor. Yo tengo que traducir y me voy a ayudar con ese truquito cholo que usted ahí me puso en pantalla. Dice, los jóvenes al cumplir 18 años, aquí le vamos a poner la proposición A. Punto y coma, punto y coma es una conjunción. Punto y coma es una conjunción. Aquí pueden ver. Miren, el punto y coma es una conjunción. Entonces, aquí le voy a poner conjunción. O, O. Aquí le voy a poner O y O. Si ven que ahí hay dos O. O sea, está como que O, coma O. O sea, está esto de aquí, miren. Está O, frase, coma O, frase. Está este de aquí. Sí, por ende, este de aquí sería dilución exclusiva. Y tenemos aquí, van a la universidad B y se ponen o se ponen a trabajar. Sería, pues, C. Entonces, ¿cómo sería la traducción, mister? Sería A, conjunción de B, dilución exclusiva de C. Ahí estaría la traducción, mis amores. Les vuelvo y les repito. O sea, para nosotros poder traducir, sí o sí debo aprenderme esto. O sea, tengo que aprendérmelo. Tengo que aprenderme. Cuando yo tengo el punto y coma, represento una conjunción. Aunque a veces puede ser un auxilio gramatical de la condicional. Pero en este caso parece conjunción. Y tenemos O, frase, coma O, frase. Eso de one es dilución exclusiva. Por ende, ya tenemos el literal A contestable. Vamos ahora con el literal B. El rosal estaba vivo. Pongámosle A. Aunque, bueno, aunque es conjunción. Aquí igual lo pueden apreciar, miren. Aunque, por aquí, miren. Aquí está. Aunque es conjunción. Ahí pueden ver que está en el término gramatical. Ahí amíster. Aunque es conjunción. Se lo cortó. Ya, pero esto sería B. Si quieren pueden poner otras letras. O sea, en vez de poner AB, pueden ponerle DE. O sea, si quieren pueden ponerle otras letras. Voy a poner otras letras, ya. Le voy a poner DE. O pueden ponerle PQR. No hay problema. Aquí entonces la traducción sería D conjunción DE. Esa sería la traducción. Vamos ahora con el otro. La cantidad de números enteros es infinita. Pongámosle F. Aunque eso es conjunción. Aunque también, ya. Bueno, también es como que remarca que es conjunción. Es infinita la cantidad de números reales. Ponemos aquí G. Ya, porque aunque es conjunción. Ya habíamos visto que aunque es conjunción. Ah, profesor. Entonces, para traducir, yo tengo que aprenderme de ley. Esos términos gramaticales. Sí. ¿Para cuándo, Miguel? Para mañana. Para mañana. Rayos. Es que lo que pasa es que después se te acumula bastante. Entonces, al terminar esta clase, trata de memorizar eso. Porque después se te va a acumular mucho la información. A ver, F conjunción de G. Ahora, en las mañanas desayuno tostada. Qué rico. A ver, en la mañana desayuno tostadas. O, ya, esta parte es interesante. O, huevos revueltos. Ok, aquí pongámosle T. Ya. Lo que pasa es que aquí hay un problema, mis amores. Aquí hay un pequeño problemita. Es que yo tengo o tengo en la dirección inclusiva y tengo o en la dirección exclusiva. Pero, mister, ¿cuál de las dos pongo? O sea, ¿es inclusiva o exclusiva? Ya. Va a ser inclusiva cuando los eventos puedan ocurrir al mismo tiempo. Ejemplo, yo compro un carro o compro una camisa. Yo puedo comprar ambas cosas al mismo tiempo. O sea, no hay ningún problema. Ahora, cuando no puedan ocurrir las cosas al mismo tiempo, es exclusiva. Digamos, yo estoy en Quito o yo estoy en Guayaquil. Es exclusiva porque yo no puedo estar en Quito y en Guayaquil al mismo tiempo. O sea, físicamente es imposible. Por ende, yo te pregunto a ti. ¿Qué sería esta? ¿Sería inclusiva o exclusiva? ¿Yo puedo desayunar tostadas y huevos al mismo tiempo o no puedo? Les pregunto. Por si. ¿Se puede? Dioción inclusiva. Si, en cambio, no podía, era imposible que ocurran ambos eventos al mismo tiempo, hubiera sido exclusiva. ¿Qué sé yo? ¿Paso por la puerta A o por la puerta B? Eso es exclusiva porque físicamente es imposible que yo cruce por ambas puertas al mismo tiempo. En este momento voy a Quito en avión. Ok, en este momento voy a Quito en avión. Podríamos ponerle R. O en cooperativa de transporte. A A B, justamente lo que les mencionaba. Justamente lo que les mencionaba. Yo les pregunto algo, mis amores. Aquí tengo un problema. Es que lo que pasa es que en el truco cholo, el O está en la inclusiva y en la exclusiva. ¿Pero cuál tomo, mister? Si ambos eventos pueden ocurrir al mismo tiempo, inclusiva. Si ambos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, exclusiva. Les pregunto, ¿yo puedo viajar en avión y en cooperativa al mismo tiempo? ¿Puedo estar en un bus y en un avión al mismo tiempo viajando aquí? No puede porque es imposible. Ni que haga el yuxo multiclone de sombra. Pues no, es imposible, mister. Por ende, es discusión exclusiva. Claro, porque no puede ocurrir ambos eventos al mismo tiempo. Y ya está resuelto este ejercicio. Oiga, mister, yo le voy a decir algo, mister. ¿Cómo es posible que Spol me mande esta tarea tan fea si yo ni siquiera sabía que existían estos términos gramaticales? O sea, yo sé que ya con esto, mister, esto que usted me está dando, ya yo puedo sacarlo rápido. Pero, ¿y qué se me iba a ocurrir, mister, que existía esta tontera? Ya son cosas que pasan, pues, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna dudita sobre este ejercicio cuatro. Ya vamos, cuatro ejercicios. Nos faltan seis para acabar esta guía. Porque les aseguro que mañana les van a preguntar. Bueno, algunos no, porque algunos profesores son como que medio vaguitos. Entonces, el primer día, algunos profesores dicen, buenos días, bye, bye. Hay otros que sí, pero ya el primer día ya trabajan. Hay algunos que son medio vaguitos. Eso depende del profesor. En el prepasado me sucedió, por ahí creo que escuché. Ok, entonces, no sé si alguien tiene alguna dudita sobre este ejercicio. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. ¿La coma no se puede interpretar como un condicional? Justamente eso mencioné cuando estaba resolviendo este ejercicio. La coma, el punto coma, puede ser un auxilio gramatical del condicional. Pero para que ocurra eso, debería estar una palabra del condicional aquí. Debería haber estado aquí un dado que, un sí, un solo sí. Pero debería estar aquí una palabra del condicional. O sea, alguna palabra del condicional, la que tú puedes ver en pantallas, para que el punto y coma sea un auxilio gramatical del condicional. Pero, como tú puedes apreciar, ninguna de estas palabras se encuentra en el literal A. Por eso es que yo inferí que hablaba de una conjunción, no tanto de un condicional. No sé si quedó claro, mi campeona. Ok, muchas gracias. No se preocupe. Ok. Muy bien. Aunque ya les digo, algunos profesores podrían inferir, no decir, no, pues este punto coma condicional, porque aquí como que se sobreentiende que hay un sí. Pero como que sobreentender que hay un sí, o sea, deberían ponerlo. Como que sobreentenderlo, no, 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 está todo bien. Ok. Ahora, vamos con el quinto ejercicio. Ay, mister, mister, yo ya, ya solo quiero ir a mi cama, mister. A ver, el quinto ejercicio. En la frase siguiente, determine las proposiciones y operadores lógicos que encuentran en la frase dada. Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo, pero no habían dado todavía con el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño, pintoresco y ordenado, donde las fuerzas dominantes eran dioses como Anu, Ea y Shamashah. Madre mía, aquí el Paul ha metido de todo. Ha metido geografía, ha metido astronomía, ha metido trigonometría, y aquí ya le está invocando al diablo. La verdad, esta primera tarea del Paul le ha metido de todo. Muy creativa se ha puesto el Paul en esta guía. A ver, muchachos, aquí lo que te están preguntando es saber qué operadores tú encuentras en el ejercicio. ¿Ya? Y qué proposiciones simples tú encuentras. Aquí del Paul nos hace acuerdo de que los operadores son la negación, conjunción, dilución inclusiva, dilución exclusiva, bicondicional, y pues obviamente la condicional. Que aquí, como puedes ver, están los términos gramaticales para que tú te puedas guiar, ¿no? Aquí está el truquito cholo. Yo aquí te he puesto todos los términos gramaticales para que tú puedas estar, pues, al 100% al momento de traducir. Si se dan cuenta, hay algunos términos gramaticales que no están en el libro, pero aún así yo te los pongo. Hay muchas cosas, muchachos, que no están en el fundamento, pero aún así te toman. Entonces, van a ver que conmigo van a aprender muchas cosas que no están en el libro, pero que aún así después te toman en talleres, con otra lectura, lecciones, pruebas de salida, examen. Entonces, si por ahí ven algo que no está en el libro, tú tranqui, que es algo que igual te toman, ¿no? Entonces, por eso te digo, voy a tratar de aprender. Yo tengo una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Freddy, ¿por qué no podría hacer una pregunta? Una pregunta, la guía 1 es el foro 1, ¿verdad? ¿O estoy confundido? A ver, como te dije, hay muchos cambios que últimamente está haciendo el predispon. Bueno, entonces, el foro yo tenía entendido, por lo menos en el prepasado, que uno tenía que hacerlo para poder hacer el control de lectura. O sea, te mandaban a ti a leer algo, a ver un vedito, y ahí tú arrendías el control de lectura antes. Y si tú no lo hacías el foro, te penalizaban con un puntaje del control. Ahora que el control va a ser presencial, no sé si van a seguir siendo la misma mecánica. Pero el foro y la guía pueden relacionarse, porque a la final, la guía es el tema que usted va a ver el día siguiente. Y el foro es el tema que usted ve el día siguiente. Entonces, sí podríamos decir que hay un cierto tipo de relación. Pero a la final hay que ver cómo van a manejar en este pre. Porque, como les digo, en este pre ha habido bastantes cambios, que esperemos que sean para mejor, ¿no? Pero hay que ver a la final cómo se va a desenvolver. Pero el foro sí está ligado en cierta parte con la guía, porque trata con los temas que ustedes van a ver cada día. Pues no. A ver, dice. Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo. O sea, para mí esto sería A. O sea, para mí esto sería A. Déjenme aquí, porque yo soy medio vaguito, entonces yo le voy a poner aquí. Comprender el mundo, para mí esto es A. Aquí voy a ponerle. O sea, para mí este de aquí sería la proposición A. Recuerden que las proposiciones simples son proposiciones que no tienen conectores lógicos. Entonces, para mí, eso es A. Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por el mundo. O sea, para mí yo les digo eso es A. Ahora, el coma pero. A ver, mis amores. El coma pero, ¿qué es ese pero? ¿Qué sería ese pero? Sería conjunción. Entonces, mire, ya tenemos un operador. O sea, un operador sería la conjunción. Aquí le voy a poner conjunción. Ya tengo yo un operador. Porque aquí me están preguntando las proposiciones de los operadores presentes. Bueno, ahí ya vi uno. Veo otro operador también. ¿Qué otro operador veo? La negación. El no, que es negación. Ahí ya estoy viendo otro operador. Igual aquí les pongo, mire. Aquí está, no, negación. Ya estoy viendo otro operador aquí. Entonces, bueno, míster, aquí sería negación. También encuentro ahí en esa frase. ¿Ya? Listo. Había dado todavía con el método adecuado. Dado todavía con el método adecuado, yo creo que podríamos ponerlo como... Como la proposición B, claro. Habían dado todavía el método adecuado. Bueno, proposición B podríamos ponerlo. Aquí. Como que la proposición B. Ahí está. Habían dado todavía con el método adecuado. Porque como que parece que condicional, pero no creería. No creería porque no tendría mucho sentido. Ya, porque a la final aquí ya está conjunción negación. Así que para mí, para que sea condicional debería haber estado dado qué. Ya debería haber estado dado qué. Por eso yo creo que no. Y aunque le pusiera el condicional, no tendría mucho sentido el condicional ahí, la verdad. Ok. Entonces, vamos a poner E que esto es B. Ahora, este punto también es una conjunción. Pero ya no le pongo porque ya lo tengo aquí. Ese punto también es conjunción. A ver, dice. Imagina un mundo pequeño. Bueno, eso es otra proposición. Un mundo pequeño sería otra proposición. Yo le pondría aquí la proposición. Yo sí. La proposición. Claro, pintoresco sería otra proposición. Ya. Pintoresco sería otra proposición. A ver, aquí le pongo. Imagina un mundo pequeño. Eso sería una proposición. Pintoresco es otra proposición. Porque la coma es una conjunción. La coma es una conjunción. El I también es una conjunción. Por eso es que son otras proposiciones. Miren. Aquí está. La coma y el I son conjunciones. Entonces, eso de pintoresco es otra proposición. Entonces, aquí le voy a poner que esa es otra proposición. Aquí le pongo que esa es la proposición D. Si quieren, pueden ustedes ponerle otra letra. Yo le pongo esa, pero si quieren, pueden ponerle otra letra. Ordenado también sería como que otra proposición. También le puedes poner P, Q, P, Q y Z. P, R, S y T. Efectivamente, mi champion. También podríamos ponerle esa letrita. La verdad, pueden ponerle cualquier letrita. Yo les aconsejo que pongan la misma letra que ponga su profe. Porque siempre eviten problemas con los profesores. Entonces, si sus profesores ponen ABCD, ponganle esa letra. Si su profe pone P, Q, R, S, ponganle esa letra. O sea, no se compliquen la vida. Ponganle las letras que pongan el profesor. A ver, imagina en un mundo pequeño. Esto sería C. Pintoresco sería D. Ordenado sería, pues, C. Perdón, E. Ok. Donde las fuerzas dominantes eran dioses como Anú. O sea, yo, para mí, esta es otra, otra proposición. O sea, esto es otra proposición. Madre mía, profesor. Sí, o sea, esta pregunta, no sé, está como que media, media rara, la verdad. Las fuerzas dominantes como Anú. Pongámosle aquí ABCD, F, G. Pongámosle F. Ya. Y aquí está F. Recuerden que la coma es una conjunción. La coma es una conjunción. Entonces, Ea es otra proposición. Ya. Es como que dice, las fuerzas dominantes eran dioses como Ea. Ya. Entonces, esa es otra proposición. A ver, aquí está. Otra proposición. Ea. Aquí pongámosle que es G. Aquí pongámosle que es G aquí. G. Y acá tenemos otra que es Chamash. Madre mía. Chamash. Otra proposición, Míster. A ver, pongámosle aquí que es otra proposición. Ya le voy a corregir. Aquí en Ea le puse una E. Pero es G. Le voy a poner aquí Chamash. Y ahí estaría resuelto el ejercicio. Déjame aquí corregirle. ¿Y dónde? ¿Qué sería, profe? ¿Dónde? Déjame aquí ponerle. Dígame, mi campeón. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué sería? Porque no lo remarcó. Ese dónde para mí es como si fuera una conjunción más. O sea, es como que está siguiendo. Para mí me faltaría como si fuera una coma. O sea, para mí sería una coma a un punto seguido. Ese dónde. Para mí. No sé qué opinen ustedes, pero. Para mí ese dónde. Entonces, es como que fuera un punto seguido. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Una proposición puede también ser solamente una palabra. Ya. Lo que pasa es que tú me preguntas es por esto de aquí. Ajá. Ya. Lo que pasa es que realmente mi campeón aquí dice. Aquí no dice Ea. O sea, la proposición no es Ea. Sino que la proposición es las fuerzas dominantes eran dioses como Ea. O sea, esa es toda la proposición, mi campeón. Acá lo mismo. O sea, aquí no es Chamash. Sino que realmente la proposición es las fuerzas dominantes eran dioses como Chamash. No sé si ahí quedó claro mi champion. Ya. No sé si ahí quedó claro, Benítez. Sí, se quedó flaco. Nada se preocupe. No sé si alguien tiene otra dudita. Ya tenemos el quinto ejercicio hecho. Ahí está el quinto ejercicio hecho. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿dónde es una conjunción? Es una conjunción. ¿Qué cosita, mi campeón? ¿Dónde es una conjunción, entonces? Para mí, ¿dónde está actuando como si fuera una conjunción? Para mí. Porque ya no le pongo porque ya está en la conjunción. Ya le puse. Por eso ya no le pongo. O sea, para mí hay dos operadores. Conjunción y negación. Ahora, si los profesores se ponen un poquito exquisitos y te dicen que aquí es como que está dado qué. Bueno, puede ser condicional, pero yo no le veo. Acá lo mismo. Si se ponen exquisitos y te dicen que este es un condicional. Bueno, pero yo no le veo ahí el condicional, la verdad. Ya. O sea, debería haber estado otra palabrita para que sea un condicional. Ya. Por eso yo lo veo como si fueran conjunciones. Pero ya depende desde el punto de vista del profesor. ¿Alguna dudita sobre este ejercicio número cinco? Profe, en la parte de la D donde dice pintoresco, también sería entonces, imaginaban un mundo pequeño pintorero. Efectivamente, mi campeona. Ajá. Lo mismo con ordenado. Lo mismo con ordenado. Ajá. Aquí se sobreentiende mis amores. Y es bueno la acotación que hace Stephanie. Aquí es imaginaban, ya. Imaginaban un mundo pintoresco. Acá lo mismo. Imaginaban un mundo ordenado. O sea, ahí se sobreentiende que estamos diciendo que la propulsión es toda esa oración. No sé si alguien más tiene otra dudita. Otra dudita. Profe, el punto siempre, siempre va a ser y. Ya, no siempre. Ya. O sea, depende. Porque si yo tengo un punto seguido al lado de estas palabras, como por lo tanto, luego, en conclusión, en consecuencia, en fin, eso es una condicional principal. O sea, entonces, no es que siempre va a ser y. Depende. Si al lado de ese punto están estas palabritas, sería condicional principal. No sé si pude contestar la pregunta, Michal. Sí, muchas gracias. No se preocupen. Bueno, míster, esta pregunta se me hizo sudar. Vamos ahora con el ejercicio 6. Profe, profe, disculpe. ¿Cómo quedaría el lenguaje simbólico? No nos vayamos tan, o sea, no nos vayamos muy, o sea, no nos adelantemos tanto. Este problemita de aquí no está diseñado para que lo lleves a lo que es la estructura lógica. O sea, sí se puede llevar. O sea, te quedaría A conjunción en acción de B, eso entre corchetes, conjunción de C, conjunción de D, conjunción de E, entre paréntesis, conjunción de, entre paréntesis, F, conjunción de G, conjunción de H. Pero este problema no está tan diseñado para que lo pongan así. Eso está diseñado más para que lo conteste de esta manera, mi campeona. No sé si quedó claro, Darlita. Sí, profe, gracias. No se preocupe. A ver, vamos con el de acá. Ay, míster, ya no quiero. Vamos con el ejercicio 6. A ver, dice. Aquí sí me piden, aquí sí me piden, Darlita, mira, aquí sí me piden. O sea, aquí sí me dicen que traduzca lenguaje simbólico. Pero aquí sí, acá no. Si tú te das cuenta, aquí solo me dicen, determina las proposiciones de los operadores. O sea, no me dicen que lo lleve a lenguaje simbólico, no me dicen. En cambio, aquí sí me lo dicen. O sea, aquí sí me están diciendo que debo llegar a lenguaje simbólico. Pero míster, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo llevo? A ver, muchachos. Para llevarlo a lenguaje simbólico, yo sí o sí debo aprenderme esto. O sea, si yo no me aprendo esto, espesota. No voy a poder llevar absolutamente nada a lenguaje simbólico. A ver, dice, o, aquí vamos a poner, a ver, o, frase, coma, o. Eso es división exclusiva porque está o, frase, coma, o, frase. Aquí Hall nos dice, mijo, eso es división exclusiva. Muy bien, entonces aquí tenemos división exclusiva. Tom enciende su laptop. Eso podríamos ponerle P, puede ponerle A, puede ponerle T. Depende de su profesor qué letra le pongan. No se compliquen mucho. Ingresa tarde a su clase virtual. Terrible este Tom. Esto es Q. Y ya está. Ya está llevado a lenguaje simbólico. Ya está, eso era Tom. Ya está llevado a lenguaje simbólico. O, frase, o, frase, división exclusiva. Tom enciende su laptop, P. Ingresa tarde a su clase virtual, Q. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Dígame mi champi, sí. Ah, perdón. Aquí, aquí es exclusiva. Aquí, exclusiva. Error de tipeo, perdón. Ahí está. Exclusiva. Error de tipeo. Dígame, Leonardo. También no puede ser no inclusiva. Cuando, o, sería una negación. No, lo que pasa a mi champi es que no puede ser inclusiva. Porque, mira que tú tienes dos O. Por eso, sí. Tienes una O al inicio y una O al final. No puedes tú, no podría ser inclusiva. Porque la inclusiva no tiene ese término gramatical. La inclusiva debe estar el O solito. O sea, si el O está solito, sí. Pero es que aquí no estás solito. Tienes dos O. Tienes O frase, O frase. Entonces, de ley es exclusiva, mi campeón. De ley. También no podía ser negación. Si a una O sería un no. También se podía hacer. Si a una O es no. O sea, si a una O dice, hay dos O. Pero en la segunda no sería O, sería no. Sería también, podría ser una negación. Podría ser o no. Ah, ya. Tú estás cambiando el problema. Eso estás haciendo, Leonardo. Claro, pues si tú tuvieras un no. Ahí sí fuera una inclusiva. Pero estaría como que mal ahí. Por eso. Yo creo que el cambio debería ser así, campeón. Que aquí en vez de O diga no. Y que aquí este lado. Ahí sí sería negación. Y acá sería la inclusiva. Ahí sí, mi campeón. No sé si esa era tu pregunta. Sí. Ya. Profe, yo te mando. Esa era la pregunta, Leonardo. Esa era la pregunta. Sí. Profe. Dígame mi champion, sí. Tengo una duda en cuanto a los paréntesis. Sí, dígame. ¿Cómo sé específicamente cuando debo de poner paréntesis? Cuando una oración termina ahí, ¿va al paréntesis? Normalmente es cuando termina en un punto seguido. Cuando termina en un punto seguido, uno pone paréntesis o corchetes en mi campeón. ¿Y cómo? O una cómo. Todo depende de la estructura. Si tú ves que está Juan compra rosas y compra cola, dado que Juan le cobró la quincena. Ya, pero entonces ahí entre paréntesis vas a poner P conjunción de Q. Eso entre paréntesis porque viene a ser el consecuente. Y el antecedente viene a ser que cobró la quincena. Y ahí te va a quedar C condicional entre paréntesis esos. O sea, los paréntesis y corchetes son simplemente para agrupar estructuras y separar. ¿Qué es el antecedente? ¿Qué es consecuente? ¿O qué va primero y qué va después? Eso lo va a hacer aprendiendo mediante vayas avanzando con las clases, mi campeón. O sea, mediante tú vayas avanzando entre hoy y mañana conmigo, lo vas a ir entendiendo un poquito mejor. Porque si tú te das cuenta, Spol está empezando con ejercicios suaves. O sea, mañana es donde ya Spol te pone ejercicios un poquito más largos. Pero ya en la guía de mañana. Ahorita en esta guía, según estoy viendo, son como que traducciones, traducciones, pero traducciones súper, súper suaves. Como que todavía no te avientan una traducción así de larga como la que tú estás pidiendo. Yo supongo que en la clase de mañana ya nos toparíamos una traducción así de larga. Igual yo tengo aquí ejercicios para ya ir avanzando, porque la plena es que hay que avanzar. Entonces, igual yo tengo un ejercicio aquí que ya lo voy a hacer a lo que termine esta tarea, donde hay una traducción así de larga como tú estás pidiendo. A ver, tenemos ahora este ejercicio. Miren, en este ejercicio no me piden que yo haga la traducción al lenguaje simbólico. No me están pidiendo. Aquí solo me están pidiendo que identifique las proposiciones y me están pidiendo que identifique los operadores. Nada más. Entonces, a ver. Alberto nació en Guayaquil. ¿Esa qué proposición sería, muchachos? Alberto nació en Guayaquil. ¿Qué proposición sería? Sería A. Proposición A. Entonces, aquí vamos a poner Alberto nació en Guayaquil. Vamos a ponerle proposición A. Aquí está. O sea, míster, está más o menos la tarea. Está media larguita. Sí. Siempre, todos los días te hacen hacer una guía de 10 preguntas. Y eso sin contar la tarea, porque algunos profesores, la tarea, algunos toman 3 ejercicios de la guía, otros toman 3 ejercicios del libro, otros inventan los ejercicios. Entonces, imagínate hacer la guía y aparte si tu profe te manda tarea adicional. O sea, sí es como que medio tediosito en esas cuestiones de las tareas. Ah, bueno. Alberto nació. Bueno, aquí pueden ponerle P o A. Creo que la compañera había dicho A. Pongámosle A. La I. La I es una conjunción. Entonces, ya de una vez ya le pongo aquí. Conjunción. Porque la I viene a ser lo que es conjunción. Y aquí tenemos. Daniela nació en Jipi Japa. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos poner B. Entonces, aquí déjenme copiar esta cosa. Aquí. Aquí sería B. Ya, miren cómo vamos nosotros poniendo. No me están pidiendo traducir a lenguaje simbólico. Solo me están pidiendo identificar proposiciones simples y operadores, nada más. Punto seguido es una conjunción. Pero ya no le pongas porque a la final ya la conjunción ya la puse. Entonces, por gusto. El 28 es divisible para 4. Esa sería otra proposición. Le vamos a poner C. Esa sería otra proposición. Le vamos a poner C. A ver. Esa sería otra proposición. Sería C. Voy a ponerlo por aquí. Aquí. A ver. Aquí podríamos ponerle C. C, 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 C. Entonces, aquí tendríamos C. Ahora, aquí tenemos una O. O sea, esta O sería disyunción inclusiva. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo de que el 28 es divisible para 4 y puede ocurrir que 28 es divisible para 5. O sea, puede ocurrir a ambas cosas al mismo tiempo. No sé. Podría ser exclusiva o inclusiva. ¿Qué dirían ustedes? Si puede ocurrir al mismo tiempo, es exclusiva. Si no puede ocurrir al mismo tiempo, es exclusiva. ¿Qué dirían ustedes? 28 es divisible para 4. Eso sí es verdad. No, inclusiva. Pero 28 es divisible para 5. O sea, ¿puede ocurrir a ambas cosas al mismo tiempo? No. No, es exclusiva nomás. No puede ser divisible para un número. Claro, sería exclusiva porque no puede ser divisible para 4 y para 5 al mismo tiempo. Es imposible. Es imposible. O sea, sería exclusivo. Uno saliría 7 y la otra salía como 3 y con algo más o menos. Claro, pero divisible se supone que divisible, como dice Leonardo, divisible debería ser que el residuo me quede un entero. O sea, si el residuo no me queda un entero, no es divisible. Y esta sería otra proposición. Estos ejercicios son medio estediositos. Son medio estediositos estos ejercicios. A ver, recuerden que aquí no es divisible para 5, sino es 28 es divisible para 5, ¿no? Recuerden, 28 es divisible para 5, sino que no se pone la frase completa. Porque en teoría se sobreentiende. Pero aquí es 28 es divisible para 5. O sea, esa es la frase completa. Ahora, esta sería de. Ay, profesor, tanta cosa aquí. A ver, de. Ahora, punto seguido, conjunción. Aquí tenemos lo que es conjunción. Punto seguido, conjunción. Ahora tenemos. Laura ganó la lotería. Bueno, esto sería. Laura ganó la lotería. Pondremos E. O sea, Laura ganó la lotería E. Y conjunción. Y conjunción. Pues ya no le pongo porque ya lo tengo. Compró un auto nuevo. Compró un auto nuevo. Podríamos ponerle F. Compró un auto nuevo. Entonces aquí le voy a poner. Laura ganó la lotería. Aquí le voy a poner. Laura ganó la lotería. Va a ser E. Y vamos a poner. Laura ganó la lotería. E. Aquí está. Vamos a ponerle por aquí. E. Y compró un auto nuevo. F. Aquí. Compró un auto nuevo. F. Entonces aquí le voy a poner. Un auto nuevo. F. Aquí está. Compró un auto nuevo. F. Le voy a poner. Como ahí se corta un poquito. Le vamos a poner aquí. Compró. Un auto nuevo. Porque ahí se corta un poquito. ¿No? Bueno, ahí está, Míster. Compró un auto nuevo. Ok. Okidoki, bro. A ver. Listo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Dice. El 24 de mayo. Bueno, aquí sería. Conjunción. El 24 de mayo. Se conmemora la batalla del Pichich en Ecuador. Sería otra proposición. Pero aquí le podríamos poner. G. El 24 de mayo. Aquí. Otra proposición. Aquí está. Aquí le podríamos poner. G. Ya le digo. Puede ponerle cualquier letra. ¿No? Aquí yo le voy a poner. G. No obstante. No obstante. ¿Qué sería? No obstante. Sería una conjunción. Lo pueden ver en el truquito cholo. Miren. No obstante. Es conjunción. Aquí lo pueden ver. Aquí está. Miren. No obstante. Conjunción. ¿Sí? Conjunción. Entonces aquí le pueden poner tranquilamente conjunción. Pero ya le puse. Entonces por. Conjunción. El próximo año. Será festivo. El día anterior. O sea. El próximo año. Será festivo. El día anterior. Sería otra proposición. Según yo. ¿Cuántos operadores. No más encontré. En esta. En este párrafo. Muchachos. ¿Cuántos operadores. Encontré. En este párrafo. Tres. 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 Yo solo veo dos. No hay dos. La conjunción. Y la opción. Solo. Solamente tenemos dos. Aquí está. Solo dos. Dos operadores. No más. Y tenemos. Todas estas proporciones simples. Y ya está resuelto el ejercicio. 7. Recuerden que aquí no te están pidiendo. Llevarlo a lenguaje formal. No te están pidiendo. Miren que aquí no dice. Por eso la respuesta es esto de aquí. A diferencia de esto. Que aquí sí me dicen que lo lleve a lenguaje formal. O sea. Aquí sí me están diciendo. Acá no. Acá solo me dice. Pon los operadores. Y pon las proporciones simples. Nada más. Por eso es que. Yo lo dejo así. No sé si alguien tiene alguna dudita sobre el ejercicio 7. Ya nos faltan tres. ¿Alguna dudita sobre el ejercicio 7? Ya nos faltan tres. Dígame. Al lado de ese. Usted puso discusión exclusiva. Pero no sería inclusiva. Según yo sería exclusiva. Porque. Un número puede ser divisible para 4 y 5 al mismo tiempo. Creo que no. Porque para que sea. Ah bueno. O sea. Si existe la posibilidad. De que sea divisible un número para 4 y 5. Ya. Un ejemplo. ¿Saben cuál puede ser? El 20. El 20. Es un número que es divisible para 4 y 5. Entonces. Sí. Creo que sí podríamos ponerle inclusiva. Creo que sí podríamos ponerle inclusiva. Porque. Si lo vemos en ese sentido. O sea. Si lo vemos en ese sentido. Podríamos ponerle inclusiva. Porque. ¿Qué significa la inclusiva? Significa. Pero. Aguanten un ratito. Por eso. Aguanteme un ratito. Se diría inclusiva. Porque existe. Una. Una. Probabilidad. De que sea divisible para 4 y 5. Pero. El número 20. Pero ahí no está el número 20. ¿Qué número está ahí? ¿Qué número estaría ahí? Está el número 28. Y les pregunto. El número 28. ¿Puede ser divisible para 4 y 5 al mismo tiempo? Les pregunto a ustedes. El 28. No. No. Si hubiera estado el 20. Yo sí lo hubiera puesto inclusivo. Pero. Porque sí puede ser divisible para 4 y 5 al mismo tiempo. Pero el 28. Yo no. Yo le veo esa lógica. Por eso le pongo exclusiva. Pero si tu profe te dice. No. Es inclusiva. Porque. Que un número sí puede ser divisible para 4 y 5. Indiferente si ahí está 28 o no. Bueno. Ya. O sea. Dale caso a tu profe. Pero como me están poniendo 28. Yo por eso me encierro a que es exclusiva. Si me hubiera puesto 20. Yo sí lo hubiera puesto inclusivo. Dígame. Benita. O sea. Es porque tiene un número. O sea. Un número fijo. No un número. Un número. Claro. O sea. Si me hubieran puesto otro número. Sí. Como 20. Dígame. Benita. Profe. Este. Es que yo en la ya que descargué el ejercicio 7. Ya me salen todas separadas. Nos dicen las siguientes frases. Me identifique. Proposiciones. Operadores. Lógico. Y está. Con cuadritos. Ya todas separadas. Lo único que tenemos que hacer. Es como que traducirlas chiquitas. Ya están todas para abajo. Ya están todas separadas. ¿Cómo? A mí no me salió así. Ajá. Está en 4. Ajá. Ya tiene 4. Por ejemplo. A veces. Eso le dije yo mismo en el chat. Alberto. Nació en Guadal. Daniela. Nasi. Ajá. Ya saca un cuadrito. El número de WhatsApp que yo manejo para dudas sobre la tarea. Es el que yo les escribo por el grupo. O sea. No es el de aquí. El de aquí es para poder preguntar sobre información sobre el acompañamiento. O sea. Forma de pago. Y precios. Y todo eso. Este número es para pedir información sobre acompañamiento. Para. O sea. Estas dudas que son de matemáticas. Es el número que yo siempre les escribo. A ver. Envíamelo aquí. A ver. Aquí me pone. Ah. Ya. 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 Ya vi. Ya vi. No. No vi. A ver. Dice. Ah. Ya vi. Ya vi. Ya. Ya. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi cómo sale. Ya. A ver. A ustedes les sale así en la guía. Ya. Así les sale en la guía a ustedes. Esperen un ratito. Entonces la traducción sería así. Un ratito. Ya vi. A ustedes les sale así en la guía. A ver. A ustedes así les sale en la guía. Pararán. Listo. Les sale así. Así les sale. ¿Así o no, muchachos? Así. Así les sale en la guía. ¿Así o no? Sí. Así sale. Ya. No obstante el próximo ya. Así les sale. Ya. Entonces ahí la cosa cambia un poquito. Pero no les pone literal. ¿Eso no? No. Igual que no me sale. Sería. Claro. Entonces ya les pongo. Ya les pongo. No son literales. Solo son como puntitos. Nada más. Entonces está más fácil por el ejercicio. ¿Por qué no me avisa antes? Yo ahí matándome haciendo esta cosa de aquí. Y no me avisa antes. Dígame así. Es que sigo teniendo la duda. O es conjunción. Independientemente de lo que diga la oración. Así que. O es conjunción. O sea ahí. O es conjunción. Te escuchaste. O es conjunción. Disyunción que diga. O puede ser. Soy inclusivo o exclusivo a mi campeón. Pero la inclusiva se refiere a que debe de tener dos de por sí. ¿No verdad? O sea. La inclusiva es que pueden ocurrir ambos eventos al mismo tiempo. O sea. Físicamente es posible. O tiene sentido. La exclusiva es que físicamente. O no tiene sentido. Que ambos eventos ocurran al mismo tiempo. Ejemplo. Bueno. Aquí es más fácil el ejercicio. Déjame entonces borrar esto. Aquí es más fácil. Porque si el ejercicio era así. Ya. Fue error de tipeo. Perdón. Error de tipeo. Si el ejercicio era así. Dice. Alberto nació en Guayaquil. P. Y conjunción. Daniel nació en Quipijapa. Ya. Pues esto sería Q. Por ende la traducción sería P conjunción de Q. Ya está. Ahora. Acá. Eh. Veintiocho divisibles para cuatro. Podríamos ponerle A. O. Dijunción inclusiva. Pero míster. ¿Por qué pone. Dijunción exclusiva. ¿Por qué? Porque muchachos. Estamos hablando del veintiocho. El veintiocho. Puede ser divisible para cuatro y para cinco al mismo tiempo. No. El veintiocho es divisible para cuatro. Pero no es divisible para cinco. Por eso es que yo le pongo exclusiva. Fuera diferente. Fuera diferente si hubiera tenido veinte. O sea. Si hubiera tenido veinte. Ahí sí podía ser inclusiva. Porque veinte sí es divisible para cuatro. Y para cinco al mismo tiempo. Ahora. Si tu profe te dice. Si mañana tu profe te dice. No. Es inclusiva. Porque no tomemos en cuenta el número. Porque sí existe el número que sí son divisibles para cuatro y para cinco. Ya. Pero es porque así tu profe lo vio. Pero si otro profe del pre dice. No. Es exclusiva. Y te da los mismos argumentos que yo. También están bien. O sea. Los dos profesores están bien. Ninguno está mal. Ninguno está mal. Sino que ya les digo. Eso es por la mala redacción del problema. Ya. La mala redacción del problema. Es que provoca que. Los mismos profesores del predispol. Empiecen a tener diferentes respuestas. Es por la redacción del problema. Pero yo más me tiro a que es exclusivo. Ahora. Laura ganó la lotería. Pongámosle. C. Y. Conjunción. Compró un auto nuevo. Compró un auto nuevo. Es D. Por ende aquí le puedo poner C. Conjunción de D. Y finalmente. El 24 de mayo. F. No obstante. Conjunción. El próximo año será festivo. El día anterior. Creo que decíamos. Ya. Este sería. Pues. Pongámosle G. Por ende la traducción sería. F. Conjunción de G. Y ya está resuelto el ejercicio. Estaba más fácil. Error de tipeo. Error de tipeo. ¿Alguna dudita sobre este ejercicio muchachos? Me gustaría comprar. Déjeme ver. No sé si está hablando conmigo. Ya. Ahí apague el audio. No sé si está hablando conmigo. Si estaba hablando conmigo María. Vuelva a encender el audio para escucharla. Ya. Es que no sé si está hablando conmigo. Y ahí está resuelto el ejercicio 7. Ahí estaba más fácil. Vamos ahora con el ejercicio 8. A ver. En el ejercicio 8. Pantera negra. Ya nos habla de lo que hace el operador. Miren. Para mañana. Hay dos temas importantes. Que ustedes tienen que aprender. Traducir. Y operar. Traducir. Y operar. Esas son las dos cosas importantes que deben saber mañana. Claro. En la guía te ponen ejercicio suave. Yo supongo que ya en la guía 2. Ya profundizan un poco más. Esos dos temas. De traducir y operar. Creo que en la guía 2. Ya te han de profundizar un poquito más. Una duda. La guía 2. ¿Ya les pasaron? ¿O solo le han pasado a la guía 1? ¿O ya le han pasado a la guía 1? ¿O solo le han pasado a la guía 2? ¿O solo le han pasado a la guía 2? De toda la semana. Ah, ya. Si ya les pasaron la guía de toda la semana. No sea malita mi campeona. Y envíenmela por WhatsApp. ¿Ok? Recuerden. A este número no. Este número es para dudas sobre el acompañamiento de matemática, física y química. O sea, aquí ustedes le llaman, le escriben y preguntan sobre los acompañamientos. Yo envíenme al numerito que yo siempre les escribo. O sea, que les digo. Muchachos, pila que a las 8 tenemos clases. Ya. A ese número envíenme. ¿Ya? Ahí en mí. Si ya les enviaron la guía toda la semana. Ya envíenme toda la guía de una vez. Ok. A ver. Dice. Dícese. Ana termina la prueba a tiempo. Ok. Ana es rápida haciendo cálculos. Ok. Aquí yo tengo P. Además es conjunción. Además es conjunción. Es rápida haciendo cálculos. Es Q. Ahora. Yo tengo prácticamente la traducción. La traducción sería... P conjunción de Q. Pero, míster. Tengo un problema aquí. Tengo un problema. Aquí me están preguntando en cuáles situaciones esta frase va a ser falsa. Y en cuáles situaciones va a ser verdadera. Pero yo no sé, míster. Porque usted solo me dio este truco cholo. Ya. Por eso es que te digo. Hay dos trucos cholos que debes aprenderte para mañana. Son dos. Este es el primero. Para traducir. Y el de acá es el segundo. El de acá es el segundo. Recuerden. Deben aprender a traducir y a operar. Para operar. Negación de verdadero es falso. Negación de falso es verdadero. La única manera para que la conjunción de verdadera es que todas sean verdaderas. En caso contrario es falso. La única manera para que de falso la dirección inclusiva es que todas sean falsas. En caso contrario es verdadero. Por si acaso, verdadero es uno y falso es cero. Verdadero uno, falso cero. Para que la dirección exclusiva sea falsa, todas deben ser iguales. O sea, si son iguales es falso. Si son diferentes en cambio es verdadero. La bicondicional es lo contrario. Si son iguales es verdadero. Si son diferentes es falso. Miren, son iguales es verdadero. Son iguales es verdadero. Son diferentes es falsos. Son diferentes es falsos. Y la condicional te dice que si se forma un Messi, el mejor jugador del mundo. O sea, un 10. Si se forma un 10 en dirección de la flecha es falso. En caso contrario es verdadero. Ok, entonces esto es lo que hacen los operadores. Esto lo van a ir aprendiendo mejor conmigo entre hoy y mañana. O sea, entre hoy y mañana ustedes van a ir entendiendo un poquito mejor esto de operadores. A ver, entonces, mister. Yo quiero saber en qué escenarios esta conjunción va a ser verdadera y en qué escenario va a ser falsa. Ya pues, es con el truquito cholo. Es con el truquito cholo, muchachos. ¿En qué escenario va a ser verdadera esta cosa de aquí, mis amores? ¿En qué escenario va a ser verdadera esta cosa de aquí? Va a ser verdadero únicamente cuando P sea verdad y Q sea verdad. O sea, si Ana termina la prueba a tiempo y Ana es rápida haciendo cálculos, es verdadero. En cambio, va a ser falso si Ana termina la prueba a tiempo, pero si ella no puede hacer los cálculos rápidos, sería falso. Acá, si Ana no termina a tiempo y Ana tampoco puede hacer los cálculos rápidos, también sería falso. Si Ana no termina a tiempo, pero Ana sí hace los cálculos rápidos de la mente, también sería falso. O sea, la única manera, la única manera para que esto te dé verdadero, es que Ana termine la prueba a tiempo y que Ana haga los cálculos mentales rápidos. Es la única manera para que te dé verdadero. Si no, no te va a dar verdadero. Entonces, esas son las situaciones que tú puedes marcar, mi campeón. O sea, le puedes poner esto y le puedes poner escrito lo que te dije. O sea, a ver, solo va a ser verdadero cuando sea verdad que Ana termina a tiempo la prueba y que Ana haga los cálculos rápidos. Solo ahí va a ser verdadero y todo lo demás va a ser falso. Así le puedes poner. Y le pones esta cosita para justificar la pregunta de tarea. ¿No? Y ahí está resuelto el ejercicio hecho. Ah, ya me pasaron aquí. Muchísimas gracias, mi campeón. Oiga, usted solo me pasó la guía 5. ¿Qué es esa cosa? Ah, ya, aquí ya me pasaron. Muchísimas gracias, mi campeón. Aquí ya me pasaron. Ok. Muy bien. Vamos entonces con el ejercicio número 9. Ay, profesor, o sea, yo tengo que aprenderme esta cosita de aquí, sí. Pero tranquilo, ¿ok? Entre hoy y mañana tú te aprendes esto conmigo. Entre hoy y mañana te aprendes esto conmigo. A ver, vamos con el otro. A ver, dice. Dice, dice, dice. Dado que P es falso y Q es verdadero, establezca el valor de verdad de las proposiciones. Ok. Mire lo que dice Groot. Dice, recuerda aprender qué hace cada operador lógico. O sea, tienes que tú aprenderte esto. Si tú no te sabes esto, no vas a poder operar. O sea, de ley tengo que saberme esto, mis amores. Si yo no me sé esto, yo no voy a poder operar nada. Bueno, míster, entonces hagámosle. Pues, ¿cómo sería? A ver, el literal A. El literal A me dice P de yo soy exclusiva de Q. Entonces, P me dice que es falso. Pues, me dicen que es falso. Y Q me dice que es verdadero. Entonces, vamos a ver qué dice la edición exclusiva. Va a ser falso si todas son iguales. Si todas son iguales, es falso. Si son diferentes, es verdadero. Entonces, les pregunto a mis campeones. ¿Qué sería ahí? ¿Sería falso o verdadero? ¿Qué sería? ¿Recuerda? Verdadero. Verdadero. Porque, según lo que dice el truquito Cholo, o sea, va a ser falso si todas son iguales. O sea, si son iguales, es falso mismo. Pero si son diferentes, es verdadero. Ya, pues, entonces esta cosa sería verdadero. Entonces, el literal A es verdadero. Vamos con el literal B. Vamos con el literal B. Tenemos negación de P de yo soy inclusiva de P. A ver, P es falso. Y P es verdadero. Esto tengo que hacer de adentro hacia afuera. A ver, la negación. Veamos qué hace la negación. Si usted niega una proposición falsa, mis amores. Si usted niega una proposición falsa. ¿Qué le queda si usted niega una falsa? ¿Qué le queda? Le queda una verdadera. Verdadera. Si usted niega una falsa, le queda una verdadera. Muy bien, Estefanía. Entonces, míster, a ver. Si yo niego una falsa, me queda verdadera. Ahora tengo que ver qué hace la dirección inclusiva. A ver, veamos. Veamos qué hace la dirección inclusiva. A ver, la dirección inclusiva me dice. Va a ser falsa si todas son falsas. O sea, si todas son falsas, el resultado es falso. En caso contrario, es verdadero. Igual aquí se los pongo. O sea, va a ser falso si todas son falsas. En caso contrario, es verdadero. Por ende, ¿qué sería aquí, mis amores? ¿Sería falso o verdadero? ¿Qué sería? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Sería verdadero. Porque la única manera que dé falso es que todas sean falsas. Y vamos ahora con el C. ¿Cómo sería el C, mis amores? Tenemos Q, conjunción de negación de P. ¿Cuánto vale Q? Q es verdadero. O sea, aquí dice el problema, ¿no? Que Q es verdadero. Y P es falso. La negación de falso, ¿cuánto es, mis amores, la negación de falso? Verdadero. Verdadero. La negación de falso es verdadero. ¿Y qué me dice la conjunción? A ver, veamos. Si ambas son verdaderas, entonces es verdadero. Esa, Darlita. Muy bien, Darlita. O sea, va a ser verdadera si todas son verdaderas. En caso contrario, va a ser falso. Entonces, ¿qué sería aquí en mi ejercicio, muchachos? ¿Sería verdadero o sería falso? ¿Qué sería? Verdadero. 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 Muy bien. Y ya está resuelto el ejercicio número nueve. Ya nos falta un ejercicio. Ya nos falta uno. ¿Alguna dudita sobre este ejercicio, muchachones? ¿Alguna dudation? ¿Alguna preguntation? ¿Hasta hacer el ejercicio número diez? Ok. Ahora, antes de hacer el ejercicio número diez, yo les quiero recordar, muchachos, que estas son las clases de acompañamiento. Solo que estos días, o sea, hoy, mañana, el martes, el miércoles y el jueves, se van a dar lo que son las clases abiertas, ¿no? O sea, usted está ahorita en clases de acompañamiento, sino que hasta el día miércoles o jueves se van a dar clases abiertas, o sea, que todo el mundo puede ingresar, para que usted vea cómo es el acompañamiento en prepol y vea si le gusta. Si a usted le gusta, usted dice, todavía no acabo la clase, por si acaso. Si usted dice, bueno, me gusta, me gusta cómo están dando, o sea, cómo dan las clases en prepol, estoy aprendiendo, me gusta, me gusta, me voy a inscribir con prepol. Miren, nosotros tenemos ahorita una promoción hasta el día jueves. Hasta el día jueves tenemos una promoción. Normalmente el curso de acompañamiento del PREDEMAT está 80, pero hasta el día jueves, hasta el día jueves está 60. Pero si tú haces un solo pago, o sea, si tú haces un solo pago, está 60. Porque cuando usted difiere, le sale dos pagos de 50, o sea, le va a salir a 100, como que mejor es un solo dolor, ¿no? O sea, un solo dolor, 60, te ahorras 40 latas. Y bueno, en caso de que lo quieran hacer un solo dolor, el precio normal era 80, entonces igual te ahorras 20 latitas, ¿no? Este es un precio promocional que está manejando la academia hasta el día jueves. O sea, yo lo que le puedo decir es que métase sin compromiso alguno. A las clases de hoy, mañana, martes, miércoles, y usted vea, usted dice, me gusta, estoy aprendiendo, me gusta cómo es el acompañamiento en PREDEMAT, listo, me meto. Porque normalmente este precio solamente es para los chicos que son repetidores y para los chicos que vienen en grupo de tres o más. Pero solo hasta el día de jueves, indiferente, si usted es repetidor o venga en grupo, le cuesta 60, un solo dolor, todo el acompañamiento. Recuerde que las clases son de lunes a viernes, de 8 a 10, aunque hoy estamos domingo y me ven dando clases. Es que este es el horario oficial, pero el PREDEMAT me obliga a mí a dar clases siempre. Entonces, ya de una vez les digo que fin de semana yo doy clases. No todos, pero sí hay fines de semana que doy clases. A veces me toca clavarme 20 horas solo el fin de semana dando clases. Entonces, pilas con eso, ¿no? Material actualizado. Ustedes recién me están conociendo, pero los que son repetidores tal vez ya más o menos me van sacando. Y ustedes saben perfectamente bien que lo que yo te enseño te tome. Lo que yo enseño el PRED pasado no sirve este PRED. Lo que enseño este PRED no me sirve el otro. Yo siempre actualizo mi material para que los talleres, pruebas de salida, lecciones, control de lectura, examen, lo que te toman es muy parecido a lo que yo te enseño. Pero no me creas, no me creas. Asiste hoy, mañana, el martes, el miércoles y jueves. Y cuando rindas tu control de lectura vas a decir, ah, no, yo esto sí lo vi con el míster. O cuando rinda tu taller, yo esto lo vi con el míster. O cuando rinda tu prueba de salida, yo esto lo vi con el míster de PREPOL. Porque yo siempre actualizo mi material. Plataforma PREPOL, hay contenido ahí para que tú puedas estudiar hasta el cansancio. E intensivo. Esto ya viene incluido, muchachos. No es que usted se inscriba acompañamiento y luego se les cobra aparte del intensivo. No, mijo. Aquí tú pagas ya esto y ya viene incluido todo. O sea, absolutamente todo. Intensivo de elecciones, talleres, exámenes. De todo, mi campeón. Eso con respecto a más. Si tú quieres estudiar en PREPOL física y química, escribe aquí. Porque eso lo maneja el máster Kevin. Porque el máster Kevin es el que da clases de física. Entonces, escriba o llama aquí en PREPOL para más información de matemáticas o más información de física y química. Ok. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario y sigamos por lo que venimos, ¿no? Sigamos por lo que venimos. Vamos acá. Entonces, ya le digo, muchachos. Si usted tiene la oportunidad de inscribirse en el acompañamiento, ya le digo. O sea, esté con nosotros hoy, mañana, martes, miércoles. Así que es gratis. Y vea, ¿no? Si le gusta y aprende y le va bien con nosotros, métase, métase. Porque nosotros siempre estamos muy pendientes del alumno. Miren ahorita. El PREP empieza el lunes. Pero yo estoy aquí el domingo ayudándoles con la tarea, ¿no? A ver, vamos entonces, míster, a seguir resolviendo esta cosa, pues, míster, ¿no? Igual, para mayor información, escriba este número. O sea, si quiere mayor información, precio, forma de pago, escriba nomás ese numerito. Escriba ese número. Ok. Muy bien. Vamos ahora con el décimo ejercicio. Ok, míster. Vamos con el décimo. Dice, determina el valor de verdad de cada literal. Ok. Nosotros tenemos el literal A que me dice negación de P, de yo soy inclusiva de verdadero. Pero tengo un problema. Tengo un problema. El problema es que yo no tengo cuánto vale P. Ya fue, profe. No. Lo que pasa, mi campeón, es que aquí tú tienes algo. O sea, tienes un tóxico. Ahí ya está el tóxico, ¿no? Tú debes acordarte qué es la dimensión inclusiva. La dimensión inclusiva te dice que va a ser falso si todas son falsas. O sea, la única manera, mi campeón, para que te dé falso es que todas sean falsas. Es la única manera para que te dé falso. Entonces, yo les pregunto a ustedes, mis amores, les pregunto a ustedes. ¿Hay alguna manera de que esto me dé falso? ¿Hay alguna manera? ¿O siempre va a dar verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Va a dar verdadero porque dice que ambas son falsas. Entonces, ahí hay un verdadero. Perfecto, Darlita. Mister, esto va a dar verdadero siempre. O sea, la verdad, mister, no importa que no me dieron cuánto vale P. O sea, no importa lo que tome negación de P. No importa, mister. Porque al momento de ponerme que aquí es verdadero, solo hay dos opciones. Que las dos opciones me dan verdadero. O sea, no importa qué valor tome esta negación de P, mister. No importa. En el preciso momento que aquí me pusieron verdadero, automáticamente toda la estructura es verdadera. Porque la única manera para que sea falso es que todas sean falsas. Pero ya me pusieron un verdadero. Lo mismo pasa con el otro, con el B. A veces el estudiante aquí se asusta, ¿no? Dice, mister, tengo un problema aquí, profesor. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema, mi champion? Lo que pasa, mister, es que yo no tengo el valor de Q. ¿Cómo hago? Ya, es que no necesitas el valor de Q. Porque recuerda lo que te dice la conjunción. ¿Qué te dice la conjunción, mis amores? ¿Qué dice la conjunción? Que va a ser verdadera si todas son igual. Perdón, si todas son verdaderas. O sea, va a ser verdadera si todas son verdaderas. En caso contrario, va a ser falso. Les pregunto a mis amores. Digamos que Q puede ser cualquier cosa. Puede ser la tóxica ya. Les pregunto a mis campeones. ¿Esto qué sería? Miren, tengo falso conjunción de cualquier cosa. ¿Qué sería? Falso. Sería falso. No sería el verdadero de ninguna manera. Muy bien, Arlita. Lo que pasa es que la única manera que dé verdadero es que todas sean verdaderas. Pero el problema es que aquí ya es falso. Entonces, no importa qué valor tome Q, de ley va a dar falso. Date cuenta, mira. Cuando es falso aquí, automáticamente es falso. Entonces, no importa qué valor tome Q, esa tontera va a dar falso. Porque está en el truquito de cholo de operadores. Ahora, vamos con el otro. A ver, vamos con el C. Vamos con el C. Tenemos P, división exclusiva de negación de P. Ok, profesor. P, división exclusiva de negación de P. Ok. Entonces, tenemos... Yo no sé cuánto vale P, mire. O sea, yo no tengo ni idea cuánto vale P. Pero sé que acá va a estar lo contrario. Ojo con eso. O sea, aquí tengo algo y tengo aquí división exclusiva de lo contrario de ese algo. Entonces, recordemos qué dice la división exclusiva. A ver, recordemos qué dice la división exclusiva. Va a ser falso si todas son iguales. O sea, si todas son iguales, es falso, mis amores. Si es diferente, es verdadero. Les pregunto, ¿habría alguna manera de que estas dos cosas me den que sean iguales? Ninguna. No. Entonces, ¿de ley va a ser qué cosita, mis amores, de ley va a ser? Va a ser verdadero. Va a ser verdadero. Porque aquí va a haber algo. Y aquí está la negación de ese algo. O sea, nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Porque si esto es verdadero, esto es falso. Y si esto es falso, esto es verdadero. Nunca van a ser igual. Y aquí me dicen claramente. Si no son iguales, la respuesta es verdadera. Y ya está terminada la guía número uno. Que deben tener la lista para mañana. ¿Profesor, acabó la clase? No. Deben tener algo claro. Hacer la guía no es suficiente para estar listo para mañana. Eso, ténganlo bien claro. Porque tal vez usted diga, bueno, acabé la guía. Estoy listo para mañana. Estoy listo para mi control de lectura. Estoy listo para mi taller. Estoy listo para mi lección. Estoy listo para mi examen. Mijo, no estás listo para nada. Ni siquiera estás ni el 30% listo para una evaluación de esa magnitud. No estás listo. Madre mía. ¿Por qué? Porque no es suficiente hacer la guía. Entonces, todavía no acaba la clase. Nosotros vamos a reforzar estos temas para sí estar listos para un control de lectura. Para estar listos para un taller. Para estar listos para una prueba de salida. Para estar listos para una lección. Para estar listos para un examen. Por eso es importante que tú trates de tener un mentor. Aparte de Spol. Porque ya te digo, o sea, es difícil, es difícil que tú apruebes el pre solo haciendo las guías. Es difícil. Las guías no son suficientes. Necesitas más. Y ahorita te voy a dar ese más. Entonces, vamos. Vamos a seguir. Acabamos la guía, pero para estar listos para mañana, míster, no es suficiente. Por supuesto. Uno ha preguntado. Dígame. Sí, dígame. Las guías hay que hacerlas. Ya, mira. Para algunos profesores, sí es obligatorio que lo hagas. Sobre todo porque algunos profesores suelen sacar su tarea de la guía. Para otros, no. Pero yo te aconsejo que trates de hacer la mayoría de las guías. Sí te ayuda. No son suficientes, pero de algo te ayuda. Porque sí hay unas preguntas medias tontas en la guía. Ya. Pero ya te digo, o sea, sí ayuda. Depende del profesor que te toque mañana, mi campeón. O sea, si tu profe saca la tarea de la guía, sí te toca hacerla. Si no, prescaso. Ok. Vamos entonces ahorita sí a reforzar lo que vimos. Vamos a reforzar lo que vimos. O sea, ya acabamos la tarea. Pero no es suficiente para estar listo para mañana. Tengo que ahorita sí reforzar lo que vimos. A ver. Rafael, lo que hicimos anteriormente era la guía, ¿verdad? Sí, era la guía. Era la guía. Es lo que tienen que ustedes tener listos para mañana sí o sí. O sea, mañana tienen que tener resuelta esa guía. Y que ya la tienen resuelta porque ya la hicieron conmigo. Ahora sí vamos a reforzar. A ver. Usted me dijo, míster, que hay dos temas que sí o sí debo saber mañana. Operadores y traducción. Operadores y traducción. Ok. Entonces, vamos ahorita a reforzar esos dos temas. Ya vamos a reforzar esos dos temas. Tenemos. Me dicen que ABCD es falso, falso, verdadero y verdadero respectivamente. O sea, prácticamente tengo esto, miren. A es falso, B es falso, C es verdadero y D es verdadero. Eso es lo que tengo. Ok, míster. Ya. Bacán. Eso es lo que usted tiene. Entonces, nosotros vamos a reemplazar aquí. Queremos saber cuál es el valor de verdad que va a tener esta proposición compuesta. Entonces, si usted quiere saber cuánto vale la proposición compuesta, sabiendo las proposiciones simples, usted solo tiene que reemplazar. Y va a ser de adentro hacia afuera. Va a ser de adentro hacia afuera. Entonces, para poder hacer esto, me voy a ayudar con este truquito choro. A ver. Vamos a reemplazar, mis amores. Vamos a reemplazar. A ver, tenemos que A es falso y B es falso, C es verdadero y D es verdadero. Entonces, ¿qué me dice la dirección inclusiva? A ver, ¿qué me dice la dirección inclusiva? Que va a ser falso si todas son falsas. En caso contrario, es verdadero. Por ende, yo les pregunto, mis amores, ¿qué sería esto? ¿Falso o verdadero? ¿Qué sería? Falso. Falso. Perfecto. Falso. Falso. Vamos ahora acá. La negación de verdadero. La negación de verdadero, mis amores. ¿Cuánto es la negación de verdadero aquí? ¿Cuál es la negación de verdadero? Falso. 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 La negación de verdadero, mister. Falso. Déjense de cosas. Ahora, la negación de falso, mis amores. ¿Cuánto es la negación de falso? Aquí vamos a ver. Negación de falso. Verdadero. Verdadero. Aquí pueden ver, ¿no? Negación de falso, verdadero, mister. Ok. Ahora, ¿qué me dice la conjunción? Ay, denme un ratito. A ver. Denme un ratitejo. Un ratito. Ya que cuando el documento está muy pesado, como que se demora a encargar. Y como que se daña. Espérame un ratito. A ver. Un ratitejo. Un ratito. Déjame aquí poner esta cosa aquí. Ahorita sí. Disculpa. Ahí. Ya. A ver. Vamos a poner por aquí. Ya. Ok. Ahorita sí. Tenemos. Tenemos entonces. Tun, 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 tun. Aquí. Ya. Aquí. Ahorita sí. Disculparán. Es que cuando el archivo es muy... O sea, cuando el archivo es muy pesado, como que se daña a veces, ¿no? A ver. Dice. Negación de verdadero. ¿Cuánto es la negación de verdadero, muchachos? Falso. Negación de verdadero es falso. La negación de verdadero es falso. Negación de falso. ¿Cuánto es la negación de falso, muchachos? ¿Verdad? Verdadero. Verdadero. ¿Y qué me dice la conjunción, muchachones? ¿Qué me dice la conjunción? ¿Que va a ser verdadera? Verdadera. Sí, ambas son verdaderas. Sí, ambas son verdaderas. Son verdaderas. En caso contrario, es falso. Por ende, ¿qué sería aquí, muchachos? ¿Qué sería aquí? Sería falso. Falso. Sería falso. Entonces, ¿qué me dice la condicional? Cuando la primera es la verdadera, la segunda es falsa, va a ser falso. Ah, o sea, si se forma un mes, o sea, si se forma un 10, es falso. En caso contrario, es verdadero. Aquí sí se forma un 10. Por ende, ¿qué sería, muchachonas? Si se forma un 10, ¿qué sería? Falso. Por ende, toda la estructura de literal A, toda la estructura de literal A, ¿qué es? Falso. Falso. Y ya está resuelto literal A. No sé si alguien tiene alguna duda sobre la A. Yo. Sí, dígame. Wilder creo que tiene a ser a la mano. Dígame, Wilder. Ya, este, por ejemplo, si yo primero reemplazo A, que es 0, y bueno, la V ahí y la B también, que es 0, y niego todo. O sea, al 0 lo primero introduzco la negación, que sería... O sea, aplicar ley de Morgan. Sí. No hay ningún problema, está bien. Pero lo que pasa es que yo no lo hago porque propiedades recién lo ven en el tercer día. Ajá. Pero, ¿entonces estaría mal, según yo? Lo que pasa es que sí estás negando bien. O sea, si tú haces ley de Morgan, te quedaría verdadero conjunción de verdadero. Sí le estás negando a la dirección inclusiva. Ajá, lo estoy negando y lo convierto en I. Por eso, sí te queda, porque te queda negación de falso o verdadero, conjunción verdadero, y verdadero conjunción de verdadero o verdadero. Te queda lo mismo, Wilmer, ¿sí ves? ¿Sí te das cuenta, Wilmercito? No sé si ahí lo vio. O sea, sí está bien, puedes aplicar ley de Morgan y te va a salir lo mismo. Sino que yo no lo aplico porque recuerda que propiedades recién lo ven el miércoles. O sea, recién. En Spol. Conmigo propiedades lo ven el martes. Porque yo siempre estoy adelantado con Spol. A veces me adelanto un día. Otras veces me sé adelantar dos o tres días. Pero normalmente suele estar adelantado con Spol un día, normalmente. Ok, vamos entonces con el B. Pero miren lo que dice Wilmercito, es interesante, ¿no? A ver, negación de C, bicondicional de A. Dijonción exclusiva de B, conjunción de D. Miren que ya acabamos la guía, o sea, ya acabó la guía. Pero ya les digo, hacer la guía no es suficiente. O sea, si ustedes creen que haciendo la guía y haciendo la tarea van a estar listos para su exposición de tareas, para su prueba de salida, para su lección y para su taller. No, muchachos, no. O sea, literal, necesitan mucho más. Que es lo que se está dando ahorita, ¿no? A ver, C. ¿Cuánto vale C? C es verdadero. ¿Y A qué es? A es falso. Ahora, ¿qué sería B? B es falso y D es verdadero. Entonces, muchachonas, ¿qué me dice la bicondicional? Recuerden que esto se hace de adentro hacia afuera. La bicondicional me dice que si son iguales, es verdadero. Si son diferentes, es falso. Entonces, aquí sería verdadero o falso, mis amores. ¿Qué sería? Verdadero o falso. Sería falso, porque no son iguales. Ahora, ¿qué me decía la conjunción? Que va a ser verdadera si todas son verdaderas. En caso contrario, ¿qué es? Falso. Por eso, ¿qué sería aquí, muchachos? Sería falso. La negación de falso, ¿cuánto es la negación de falso, mis amores? ¿Cuánto es la negación de falso? Verdadero. ¿Y qué me decía la dirección exclusiva? Me decía que si son iguales, es falso. O sea, si son iguales, es falso. Si son diferentes, es verdadero. Por ende, ¿qué sería aquí, mis amores? ¿Sería falso o verdadero? Verdadero. Y ya está resuelto literal B. Quiere decir que toda la estructura de literal B es verdadero. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio, mis amores. ¿Alguna dudita? ¿Alguna inquietud? Y si no hay duda, me escriben en el chat. No, profe, no hay duda. Prosiga. No sé si tienen alguna dudita. Y si no hay duda, me escriben en el chat, mister. No hay duda. Prosiga. ¿Ya? Aquí me dicen que no hay dudas. Ok. Muy bien. Entonces, vamos ahora con este ejercicio de aquí. ¿Ya? Por eso es que yo les digo. A veces los chicos me dicen, pero mister, las clases son de 8 a 10. Sí, pero yo les digo que este pre es como que medio complicado. Bueno, es bastante complicado. O sea, yo sé que dice 10, pero a veces nos va a tocar quedarnos un poquito más tarde. Ejemplo. Hoy día yo creo que nos vamos a quedar un poquito más tarde. O sea, tampoco nos vamos a amanecer, pero sí nos vamos a quedar un poquito más tarde. O sea, tal vez 10 y media, 11, tal vez. Ya. Eso es porque a veces el pre nos obliga. Ya. Nos obliga. Obviamente yo voy a tener en cuenta el corte de luz. Ahorita me voy a quedar hasta las 10 y media o a 11 a más tardar. O sea, porque sé que hoy día no hay corte de luz en la noche. Pero mañana no. Pues mañana, si yo sé que hay corte de luz, no. Pues ponerle la clase a las 10 como máximo, ¿no? Porque aunque en mi casa no se me vaya, no, pues no voy a ser mala gente. Pues a ustedes sí se les va. Ya. A mí se me va, pero se me suele ir en la madrugada. O puede ser que se me vaya a las 10 a mí. Ok. Entonces, por eso mañana tal vez empecemos la clase más temprano. Probablemente mañana empecemos la clase a las 7. 7, 7 y media estamos empezando la clase mañana. Porque como les digo, hay bastante contenido que abarcar en estos días. Hay bastantísimo contenido. Entonces, no hay chance. Yo sé que las clases dicen a las 8. Pero yo creo que por los cortes de luz nos va a tocar dar un poquito más temprano para dar un poquito más de clases. A ver, dice. Negación de B. Aquí vamos a poner. Negación de B. Condicional de C. Dijonción inclusiva de A. A ver, mis amores. Escucha. Nosotros aquí tenemos que sacar el valor de verdad de las proposiciones simples. Conociendo el valor de verdad de la proposición compuesta. O sea, yo sé que toda esta proposición compuesta, ¿cuánto vale, mis amores? Toda la proposición compuesta. ¿Cuánto vale? El cero. Falsando. Y vale el cero. O sea, es falso. Ahora, ¿cómo yo hago esto, mister? Hago de abajo hacia arriba. O sea, hago de afuera hacia adentro. ¿Cuál es la única opción, mis amores? ¿Cuál es la única opción para que un condicional me dé falso? ¿La única opción cuál es? Para que un condicional dé falso. Que se forme un 10. Que se forme un Messi. O sea, solo ahí te va a dar falso propio. O sea, si se forma un 10. Por ende, aquí ponemos 10. Ahora, yo me puedo ir por la izquierda o me puedo ir por la derecha. Pero si un lado se me complica, me voy al otro lado. Me voy a ir por la izquierda. Para que la negación de algo, mis amores, para que la negación de algo me dé verdadero. ¿Cuánto debe ser ese algo para que la negación de algo me dé verdadero? ¿Cuánto debería ser ese algo? Debería ser falso. Muy bien, David. Debería ser falso. Por ende, ¿cuánto vale B, muchachones? ¿Cuánto vale B? Cero. Cero. Ahora acá, dirección inclusiva. ¿Cuál es la única manera para que la dirección inclusiva me dé falso? La única manera. ¿Cuál es? Que todas sean falsas. Que todas sean falsas. Que todas sean falsas es la única manera para que esto me dé falso. Por ende, ¿cuánto vale A y cuánto vale C, mis amores? ¿Cuánto vale A y cuánto vale C? Cero. ¿Vale cero? Cero, cero. Ah, y ya está resuelto el ejercicio. Ah, profesor. O sea, me estoy dando cuenta que para yo poder hacer estos ejercicios, yo tengo que aprenderme este truquito cholo. Sí. Oiga, mister, ¿pero por qué usted me enseña esto ahorita? Porque no hay tiempo. No hay tiempo, campeón. No hay tiempo. El tiempo corre. El tiempo corre. Las evaluaciones están a la vuelta de la esquina. No hay tiempo. Por eso, yo suelo estar adelantado con respecto al pre. En este pre yo suelo estar adelantado con respecto a un día. Porque no hay tiempo. Yo necesito que tú en clases vayas a demostrar al profe que tú sabes. Porque allá en la universidad tú no vas a aprender. Si no me crees preguntarle a los repetidores, tú no aprendes en la universidad. Tú no aprendes. Allá tú vas a demostrar lo que sabes. Entonces, por eso es que yo a veces doy estas clases extras y me quedo un poquito más tarde. Para que usted aprenda el contenido como debe aprender. Ahora, vamos con este de aquí. A ver. Profesor, a mí todavía se me complica un poquito, mister. Tranquilo. Es normal. Es normal. Es normal que se nos complique un poquito. Es normal porque es la primera vez que estamos aprendiendo este tema, pues. Entonces, es normal. A ver. Vamos a hacer otro. A ver. Miren. Este ejercicio fue... Es de una prueba de salida. Este ejercicio. Este ejercicio es de una prueba de salida. A ver. Vamos a ver. Tenemos A condicional de B. A condicional de B. Dijunción inclusiva de A con unción de B y condicional de C. A ver. Yo primero veo que une las dos grandes estructuras. ¿Cuál sería el operador principal, mis amores? ¿Cuál sería el operador principal? La dilución inclu... La dilución inclusiva. Y todo eso, ¿cuánto vale, mis amores, todo eso? ¿Cuánto vale todo eso? ¿Cuánto vale? Falso. Vale, falso. A ver, mis amores. Yo tengo que hacer de abajo hacia arriba. Les pregunto. ¿Cuál es la única manera para que la dilución inclusiva me dé falsa? La única manera. Que ambas sean falsas. Que ambas sean falsas. Que ambas sean falsas. Entonces aquí tendríamos falso o falso. Miren. Yo me puedo ir por la izquierda. O me puedo ir por la derecha. Pero si un lado se me complica, me voy al otro lado. Miren lo que dice aquí. Se me fue el nombre de este man. Le voy a decir Batista. Ya. Se me fue el nombre del man. Le voy a decir Batista. Me dice. Mijo. El lado derecho está complicado. Porque el lado derecho es conjunción. Y hay muchos escenarios donde la conjunción es falsa. Vete al otro lado. Miren cómo Batista me dice eso. No. Mijo. El lado derecho está complicado. No te compliques la vida. Tírate al otro lado. Me voy a tirar al lado izquierdo entonces. Le voy a hacer caso a Batista. Que se me fue el nombre del. Se me fue el nombre del lebre. Se me fue. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama este man? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Drax. Drax. Muchas gracias Alancito. Muchas gracias Cristian. Drax. Entonces vamos a hacerle caso a Drax. Vamos a ir al lado izquierdo. A ver mis amores. ¿Cuál es la única manera para que un condicional me dé falso? La única manera. Messi. Que se forme un 10. 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 Es la única manera para que dé falso. Entonces miren. Yo ya tengo el valor de A. Y tengo el valor de B. Verdadero y falso. Ahora. Como yo ya sé que A es falso. Como yo ya sé que A es falso. Ya pues. Aquí. Y yo ya sé también. A es verdadero. Perdón. A es verdadero. Disculpe. Aquí. A es verdadero. Entonces. Yo ya sé que A es verdadero. ¿Qué valor debería tomar aquí. Esto signo de interrogación. Para que dé falso. Recuerden que la conjunción. Va a ser verdadera. Si todas son. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero que dé verdadero. Yo no quiero que dé falso. Por ende. ¿Qué valor debería poner yo aquí. En lo siguiente interrogación. ¿Qué valor debería poner? Falso. Falso. Debería poner falso. Porque si yo le pongo uno. Se me vuelve esto verdadero. Y yo no quiero eso. Ahora. La B condicional. Yo sé que B es cero. Entonces. ¿Qué me dice la B condicional? Que si. Todas son iguales. Va a dar verdadero. Pero si son diferentes. Es falso. Yo no quiero que dé verdadero. Yo no quiero que dé verdadero. Yo quiero que dé falso. No quiero que dé verdadero. Por ende. ¿Qué valor debería tomar aquí? ¿Qué valor? Verdadero. Verdadero. Porque si toma el valor de falso. Esto se me vuelve verdadero. Yo no quiero eso. Entonces. Aquí sí. Porque como son diferentes. Va a ser falso. ¿Y cuánto va a valer c. Mis amores. ¿Cuánto va a valer c. Verdadero. Verdadero. ¿Y cuál sería la respuesta correcta del ejercicio? La B. La B. Seguro. Mira bien. Sería la C. No, no, no. La C. Creo que me equivocé. Ya está resuelto. Es la C. Este es un ejercicio de prueba de salida. Para los primerizos. Tal vez no sepan qué es prueba de salida. Prueba de salida es como mini lecciones. Estés en pilas con la prueba de salida. Porque las pruebas de salida valen el 10% de las no. Solo con saber A y B ya sabía la respuesta. También. Solo con saber A y B ya sabían la respuesta. Sino que ahorita no les digo eso. Porque la primera evaluación que ustedes tienen. Si les van a pedir justificación. En la primera evaluación que ustedes tienen. Son tareas. Y ahí les piden justificación. Por eso es que no les digo eso. Ya cuando estemos preparando para prueba de salida. Ahí sí. Entonces. ¿Alguna duda sobre este ejercicio mis amores? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Cha profesor. Ya como que le estoy agarrando el toquecito. Pero como que se me complica todavía un poquito. A ver. Hagamos otrito. Ya. Hagamos otrito. A ver. Hagamos otrito. Ya le estoy agarrando el toquecito. Ya le estoy agarrando. Ya le estoy agarrando. Pero otrito. Otrito. No sea malito. A ver. Hagamos otrito. Ustedes tranquilos. Por eso les digo. El acompañamiento es que yo los acompañe en el proceso de aprendizaje. Eso es un acompañamiento. Ya. Entonces. El acompañamiento prepuente es eso. O sea. Yo los acompaño en el proceso de aprendizaje. Entonces. Ustedes dicen. Ya le estoy agarrando el toquecito. Mister. Pero como que otrito necesito. Vamos aquí. Hay otrito para practicar. A ver. Vamos entonces. Tenemos. B conjunción de negación de C. Condicional de C. Y yo soy inclusiva de D. Ahora. Yo les pregunto. Me dicen que esto es falso. ¿Cuál es el operador principal aquí mis amores? ¿Cuál sería el operador principal? La condicional. La condicional. La condicional. ¿Cuál es la única manera para que la condicional me dé falso mis amores? La única manera. Que se forme un mes. Que se forme un mes. Entonces. La única manera que dé falso mister. Es que se forme un mes. Ahora. Puedo irme por la izquierda o por la derecha profe. Pero si un lado se me complica. Me tiro al otro lado profe. Voy a irme por el lado derecho. Para que la división inclusiva me dé falso. Para que la división inclusiva me dé falso. ¿Cuál es la única manera mis amores? Para que la división inclusiva me dé falso. Que sea. Tienen que ser diferentes. Que todas sean falsas. O sea. Todas deben ser falsas. Entonces miren. Ya tengo el valor de C y D. Miren. Ya tengo que C es falso. Y tengo que D es falso. Ok. Ahora vamos con acá. Con la conjunción. ¿Cuál es la única manera mis amores? Para que la conjunción me dé verdadero. ¿Cuál es la única manera para que la conjunción me dé verdadero? Que todas sean verdaderas. Todas sean verdaderas. Muy bien. Que todas sean verdaderas. Entonces. Verdadero. Verdadero. Miren. Aquí ya tenemos que. B es verdadero. Y bueno. Yo ya sé cuánto vale C. Pues C es cero. Y negación de cero es uno. Todo opuesto. Pero. Mister. Todavía no acaba el ejercicio. Tienes razón. Este ejercicio también es de prueba de salida. Tienes razón. Todavía no acaba. Porque a mí me están preguntando. Entonces. Que estas proporciones que están aquí. ¿Qué son? Pues verdaderas. Falsas. ¿Qué mismos son? A ver. Vamos con el literal A. Vamos a ver. Me están diciendo literal A. Me está diciendo que. Negación de B. Dignación de inclusiva de D. Es falso. Vamos a ver si es verdad. ¿Cuánto vale B, mis amores? Uno. Y D. Falso. ¿Qué me decía la dirección inclusiva? Que va a ser falsa si todas son falsas. O sea. Si todas son falsas es falso. Si no. Verdadero. Entonces sería verdadero. Porque todas no son falsas. Y la negación de verdadero. ¿Cuánto es, mis amores, la negación de verdadero? ¿Cuánto sería? Falso. Falso. Sería falso. Mister. Falso. Entonces. ¿Estaría correcto lo que me dice literal A? Porque literal A me dice que es falso. ¿Está bien lo que dice literal A? Sí. Sí. Está bien. Está bien lo que dice literal A. Perdón. Esta pregunta no era de prueba de salida. Era de taller. Disculpe. Esta pregunta es de taller. Por ende, sí. El literal A es verdadero. O sea. No es pregunta de prueba de salida. Es pregunta de taller. Vamos con el literal B. Vamos con el literal B. El literal B me dicen. A ver. C condicional de D es falso. Vamos a ver si es verdad. A ver. ¿Cuánto vale C? Falso. Y D. Falso. ¿Qué me decía la condicional? Que va a ser falso si se forma un 10. En caso contrario es verdadero. Por ende, les pregunto. ¿Se forma un 10? No. Es verdadero. Es verdadero. Entonces, ¿estaría bien decir que esto es falso? ¿Estaría bien decir esto? No. 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 Porque no es falso. Es verdadero. Entonces, esta cosa es mentira. Está mal eso. El literal B está mal. Está mal el literal B. No es falso. Es verdadero. Está mal el literal B. Vamos con el C, mis amores. Vamos con el C. A ver. Oiga, profesor. ¿Este ejercicio de taller? Sí. Es que ya les digo. Hacer las guías no es suficiente para que usted esté listo para su taller. Prueba de salida, elección, examen. No es suficiente. Ya. Por eso es que yo normalmente cuando les ayudo a resolver alguna duda de las tareas, yo igual sigo después con mi clase. Porque, como les digo, no es suficiente. Ya. O sea, yo lo tengo que preparar para todo, para lo que venga. A ver, vamos con esto. C condicional de B. Ya. Me dice que es falso. Por eso es que me gusta a mí que las primeras clases de prepool sean gratuitas. Así el chico B. Pues no. Dice. Ah, ya. Así es el acompañamiento de prepool. Y así ya se decide. Pues B. Me gusta o no me gusta. A ver, tenemos C falso y B es verdadero. A ver, mis amores. Recuerden que la única manera para que sea falso es que se forma un 10 en dirección de la flecha. En caso contrario, es verdadero. ¿Qué sería esto, mis amores? ¿Falso o verdadero? ¿Qué sería? Verdadero. 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 Verdadero porque no se forma un 10 en dirección de la flecha. Entonces, está mal esta desgracia. Porque me dice que esta cosa es falso. Mentira. No es falso. Es verdadero. Está mal esta desgracia. Vamos ahora con el literal D. Vamos entonces ahora con el literal D. El literal D me dice. D condicional de C es falso. Vamos a ver. D es falso y C es falso. Solo va a ser falso si se forma un 10. Si no es verdadero. Entonces, esto es verdadero. Entonces, también el literal D. ¿Qué es, mis amores? El literal D también. La recíproca de la B. Claro. Sería falso porque no tiene sentido. Pues, ¿no? O sea, no da falso. Ya. Se da verdadero. Y ya está resuelto este ejercicio. ¿Alguna dudita sobre este ejercicio, mis amores? ¿Alguna dudation? ¿Alguna preguntation? ¿Alguna dudita? Ahora sí es momento de un reto. Todavía no acaba la clase. Pero es momento de un reto. Vamos a ver si lo pueden hacer. A ver. Nosotros tenemos un grupo gratuito. Ya es un grupo de apoyo. Que yo ahí suelo pasar material importante. Información de nuestros cursos y todo. Pero bueno. Ahorita lo voy a ocupar. Para que puedan hacer el reto. ¿En qué consiste el reto? El reto consiste en que yo les voy a poner. Ahí les pasé igual el grupo de WhatsApp. El reto consiste en que yo les voy a poner. Un ejercicio. Un ejercicio. Creo que es de prueba de salida. Para que ver si ustedes lo pueden hacer. Vamos a ver si lo pueden hacer. En el ejercicio van a tener que ocupar esto. Así que les voy a copiar esto. Porque sería injusto que no les ponga esto. Porque ni que tuvieran memoria fotográfica para ya aprenderse. Entonces aquí les pongo el reto. Y ya les agrego aquí en el grupo de WhatsApp. Les agrego. Lo que es para que ustedes puedan poner la respuesta del reto. A ver, déjeme un ratito. Vamos a ver si pueden hacer el reto. A ver, un ratito. Déjenme ponerles aquí. En el grupo de WhatsApp. La encuesta. Para ver si pueden hacer el reto. A ver, déjenme poner aquí. A ver, un ratito. Encuesta. ¿Cuál es la respuesta del reto? Vamos a ver si lo pueden hacer. ¿Cuál es la respuesta del reto? Este ejercicio de prueba de salida. ¿Cuál es la respuesta del reto? Oiga, profe. Ustedes desde el primer día me preparan para la prueba de salida. Mijo, yo desde el primer día le preparo para todo. A ver, aquí está. Pa, 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 pa. A. B. C. D. E. Listo. Ok, muchachos. Aquí está, miren. ¿Cuál es la respuesta del reto? Ahí señalen cuál es la respuesta que ustedes creen que es. Vamos, ustedes pueden. Traten de hacer ahí. Traten de hacer y respondan en el grupo de WhatsApp. Recuerden que el grupo de WhatsApp se llama clases gratuitas pre-octubre. Bueno, le puse pre-octubre. Es pre-sectiembre, pero ahí está pre-octubre. Entonces, a ver, aquí señalen en la encuesta. En el chat es un no. En el chat es un no, sino en la encuesta. En la encuesta que está aquí. A ver, señalen. A ver, no, te acabo de entrar recién. Ya, pero no digan cuál es la respuesta. No digan cuál es la respuesta. Señalen en la encuesta, en la encuesta. Pero no la digan en voz alta. Ahí hagan despacito. Hagan despacito y vean cuál sale. A ver, aquí les voy a poner un tiempito para que puedan hacer. Este es un ejercicio de prueba de salida. Normalmente suelen dar cinco minutos para hacer un ejercicio de prueba de salida. Normalmente. Entonces, a ver, vamos a darle unos tres a cinco minutos. Vamos. Traten de hacer el ejercicio y para que pongan ahí, para que pongan en el chat de, bueno, en el WhatsApp, en la encuesta, pongan la respuesta correcta. Pues no. A ver, ahí pongan cuál es la respuesta correcta. Ya. Ahí pongan, ahí respondan en la encuesta que está en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver si se superan el reto. Este ejercicio es de prueba de salida. Es de prueba de salida, para que vean lo brutal que es, ¿no? Es un ejercicio de prueba de salida. Vamos a ver si pueden superar el reto. Yo no creo que puedan superar el reto, la verdad. No creo. Pero vamos a ver. Vamos a ver a la final si pueden o no pueden superar el reto. Vamos a ver a la final si pueden o no pueden. A ver, vayan contestando ahí para ver si pueden o no pueden superar el reto. Vamos a ver si pueden o no pueden superar el reto, muchachos. Vamos a ver. Ahí vayan señalando ahí para ver, pues, ¿no? Ahí para ver si pueden superar o no pueden superar el reto. Este ejercicio es de prueba de salida. Madre mía, profesor, de prueba de salida, de prueba de salida mismo. Vamos a ver si pueden superar el reto. Si es la A, la B, la C, la D. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, la mayoría dice que es la D. La mayoría dice Mister, es la D. Vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos a ver. Pero la mayoría dice Mister, es la D. La mayoría. Vamos a ver. Vamos, todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo. Imagínense que tengan la prueba de salida. Todavía tienen tiempo. Todavía les quedan como tres minutos. Hagan despacito. Vayan viendo. Analicen bien. Pero la mayoría de sus compañeros dicen Mister, es la D. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si pueden superar el reto como su ex lo superó al día de haber roto. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces rompen con uno y luego ven en Facebook, ven felices cuatro meses con el otro. Y uno dice, pero ¿cómo si rompimos ayer? ¿Cómo es posible este suceso? Vamos, vamos. La mayoría dice que es la D. Ya. Ahí vean, vean cuál es la respuesta. Vamos a ver si pueden superar el reto o no. Vamos a ver. Todavía les queda tiempo, vamos. Todavía les queda como dos minutos y treinta segundos. Pero la mayoría está, Mister, la D. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si pueden superar este ejercicio de prueba de salida. Vamos, muchachos. Ustedes pueden. Hagan tranquilito. Vamos. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Vamos a ver si superan el reto o no. Vamos a ver si merecen o no merecen estar en los guardianes de la galaxia. Vamos a ver. La mayoría dice, Mister, la D de cabeza, Mister. Y con los ojos cerrados, Mister. Vamos a ver. Todavía hay tiempo. Todavía quedan como un minuto y cincuenta segundos. Vamos. Vamos, mis amores. Vamos. Por ahí hay una persona que dice la A. Hay otras diez personas que dicen la C. Pero la mayoría dice, Mister, la D. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero que la mayoría diga la D, como que, hmm. O sea, como que igual uno debería ver, no verificar. Pero la mayoría, la D. Entonces, ese que dice la A o el que dice la C, yo verificaría la respuesta. Porque la mayoría dice que es la D. Entonces, no sé, me pongo a dudar. Yo no he hecho el ejercicio. Así que no sé cuánto sale porque no lo he hecho. A ver, vamos, 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 vamos. Ustedes pueden. Vamos, vamos. Todavía queda un minuto. Vamos. La mayoría dice que es la D. Siguen diciendo, Mister, la D, la D, la D. Vamos a ver si superan este ejercicio. Vamos a ver. Si lo superan, si están orgullosos. Porque este es un ejercicio de prueba de salida, mijo. O sea, chuso. O sea, mijo, estás haciendo un ejercicio de prueba de salida. Ya. Vamos a ver. La mayoría dice que es la D. Ya por ahí algunos que decían que era la C. Ya cambiaron de opinión. Y ya parece que se están tirando a que es la D. El que dice que es la A. El único que dice que es la A. Fiel a su respuesta, la A. No, no se ha movido. Pero la mayoría dice que es la D. Por ahí algunos que dicen que es la C se mueven como que están dudosos. La D, la C. A ver, vamos. Contesten. Contesten aquí. En la encuesta. En la encuesta contesta. Vamos a ver. Todavía les queda tiempo. Todavía les quedan 30 segundos. Vamos a ver. Vamos a ver, mis amores, si lo logran o no lo logran. A ver. A ver. La mayoría dice que es la D. Todavía quedan unos segunditos. Todavía pueden hacerlo. Vamos, mis amores. Normalmente, en una prueba de celera le suelen dar 5 minutos para hacer la pregunta. Aquí vemos. Listo. Siguen contestando que es la D. Muy bien. Vamos a ver. Parece que es la D. La verdad no sé porque no lo he hecho. Ya lo voy a hacer. Pero la mayoría dicen que es la D. Y ya pasaron los 5 minutos he hecho. Que normalmente esto es lo que da. Es por. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Vamos a ver si realmente eso no es la D. Vamos a ver. A ver, mister. Uf. Este ejercicio de prueba de salida, mister. Yo creo que es la D. La mayoría del curso digo que era la D. Vamos a ver si es la D, profesor. Vamos a ver. Cruzo los dedos, mister, que sea la D. A ver. Aquí me está diciendo, mister, que es verdadero. O sea, toda esta estructura, profe, toda esta estructura es verdadera. O sea, toda esta estructura es verdadera, mister. Por ende, en una conjunción, en una conjunción, mis amores, ¿cuál es la única manera para que sea verdadero en una conjunción? ¿Cuál es la única manera para que sea verdadero en una conjunción? Que todas sean... Ay, perdón. No les active el audio. Disculpen. A ver. Ahí sí ya tienen activado el audio, mis amores. Ahorita sí. ¿Cuál es la única manera? Que ambas sean verdaderas. Que ambas sean verdaderas. Que ambas sean verdaderas. Es la única manera para que sea verdadero. Recuerden que esto es algo de afuera hacia adentro. Por ende, ¿quién está afuera? ¿La negación o la discusión inclusiva? La negación. La negación. Por ende, empiezo con la negación. Para que al negar algo me dé verdadero, ¿cuánto debe ser ese algo, muchachos? Para negar algo que me dé verdadero. ¿Cuánto debe ser ese algo? Falso. Debe ser falso. Para negar algo me dé verdadero, ese algo debe ser falso. O sea, ¿quién es falso? Ahora acá. En la discusión inclusiva, la única manera para que me dé falso. ¿Cuál es, muchachos? La única manera para que me dé falso en la discusión. Que ambas sean falsas. Que ambas sean falsas. Que ambas sean falsas. Muy bien. Entonces, miren. Ya tengo A y B. Ya tengo A y B. O sea, tengo que A es falso. Y tengo que B es falso. Vamos acá. Para que la negación de algo me dé verdadero. ¿Cuánto debe ser ese algo, mis amores, para que la negación de algo me dé verdadero? Tiene que ser falso. Tiene que ser falso. Muy bien. Para que la negación de algo me dé verdadero, tiene que ser falso. Y en una condicional, ¿cuál es la única manera para que me dé falso en un condicional? Que se formó un 10. Ese que se formó un 10. Muy bien. Por ende, ¿cuánto vale C, mis amores? ¿Cuánto vale C? Uno. ¿Cuánto vale D? Cero. Pero a mí, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo saber cuál es verdadera. Y la mayoría digo que era la D. Vamos a ver. Vamos a ver. Negación de A, conjunción negación de B. A ver, A es... Ay, no le puse ese. A ver, A es verdad... No, falso. Y B es falso. Negación de falso. ¿Cuánto es negación de falso, mis amores? Verdadero. Verdadero. ¿Negación de falso? Verdadero. ¿Y qué dice la conjunción? Que va a ser verdadera si todas son verdad. Verdadera. Por ende, ¿qué va a ser aquí? ¿Verdad? Verdadero. Muchachos. Uy, felicidades. Muy bien. La mayoría contestó la D. Oigan. Ya está en nivel prueba de salida. Chedí. Sacando pecho. Chá, míster. Hay que hacer cosas, pues. Ya hay. Yo ya hice fue una versión prueba de salida, pues, míster. Que me traigan a Tano, profe. Y miren, todavía no acaba la clase porque todavía nos falta cubrir una cosita, hacer hincapié una cosita. Pero miren que vamos yendo bien. Y eso es lo importante en una clase. Lo importante en una clase no es que usted me venga a escuchar dos, tres horas y yo bla, 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 bla. No. Lo importante en una clase es esto. Esto es lo importante en una clase. Es que la mayoría de ustedes entiendan cómo hacer los ejercicios que yo les estoy enseñando. Porque si usted está invirtiendo su tiempo, que su tiempo es lo más valioso que usted tiene, en escuchar una clase, lo mínimo que usted necesita es comprender lo que se está viendo en esa clase. Porque si usted no comprende, esa clase no sirve. Es que no sirve. Perdió su tiempo. Pero ustedes han demostrado que la mayoría de ustedes sí está entendiendo. O sea, estamos dando muy buenos resultados. Por eso les digo, ¿ya? En Prepol no se habla, ¿no? Que bla, 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 bla. En Prepol se demuestra. Bueno, yo a mí me encanta dar esta clase de motrativa. Porque el chico puede experimentar de primera mano los excelentes resultados que da Prepol. Pero bueno, miren que recién es el primer día. Mientras vayan avanzando los días, imagínense el nivel que se va a encontrar. Pero bueno, ya saben que para mayor información, puede escribir a este numerito que está aquí. No, para mayor información. Ok, ahora sí, para poder culminar así bien bonito, bien chévere. Vamos a reforzar un poquito más traducción. Ya, ah, por si acaso. Para las personas que se equivocaron, que fueron poquitas, fueron creo que unas nueve. De todas las que están aquí, son poquitas, son menos del 10%, menos del 5. Tranquilos. Mister, me equivoqué. No sirvo para esto, profe. Tranquilo. Mira, tienes que tú aprender algo. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Si tú te equivocaste, solo quiere decir una cosa. Que puedes seguir creciendo y puedes seguir mejorando. Por eso es que aquí en Prepol te dicen. Prepol, saca tu máximo potencial. Tú eres un diamante en bruto. Mi trabajo es pulirte para sacar tu máximo potencial. ¿Y cómo voy a lograr pulirte? Con la equivocación. O sea, mientras tú más te equivocas, más me preguntes, vas a ver cómo poco a poco va a llegar un día en que ya no te vas a equivocar. Así que las poquitas personas que se equivocaron, tranquilos. Mister, me equivoqué. Tranquil, mi campeón. Así se aprende. Así se aprende. No te preocupes. Así se aprende. A ver, vamos ahorita, sí, Mister, con este ejercicio. A ver. Vamos con este ejercicio. A ver, me piden a mí traducir al lenguaje formal. Ya. Hoy no es jueves. Como está, no es negación. Sería negación de P. Puesto que eso es condicional. Ya. Tengo clases. Bueno, esto sería Q. Y conjunción. Llego tarde. R. Ahora, ¿cuál es el principal problema aquí con el estudiante? A ver, Mister. Yo sé que para poder hacer este ejercicio, yo sí o sí debo aprenderme este truco cholo. O sea, es algo que tengo que aprenderme. ¿Y cuándo se lo tienen que aprender? Hoy. O sea, hoy tienes que aprender esta tontera. Porque si no, se te va a acumular la teoría y se te va a hacer difícil después memorizar todo esto. Entonces, bueno, Mister. El peor error que comete el pelado es que hace esto. Negación de P condicional de Q con función de R. Ese es el peor error que comete el pelado. El peor error. Lo que pasa, mis amores, es que usted debe entender que en el condicional, primero va el antecedente y luego va el consecuente. Pero aquí pasa una cosa. Gramaticalmente puede estar en desorden. O sea, formalmente va primero el antecedente y luego el consecuente. Pero gramaticalmente puede estar en desorden. Es más, ahí está en desorden. Pero, ¿y usted cómo sabe que está en desorden? Por el truquito cholo. Al lado de puesto que está el antecedente. El truquito cholo me lo dice. Al lado de puesto que está el antecedente. Y miren, aquí también me lo dice la mujer de Marvel, ¿no? Me dice que al lado de puesto que está el antecedente. Por ende, ¿cuál es el antecedente, mis amores? ¿Cuál es el antecedente realmente? ¿Cuál es? Q con función de R. Muy bien, Darlita. El antecedente es Q con función de R. Ese es el antecedente. Q con función de R. Ese es el antecedente. Y el consecuente es lo que sobra. ¿Qué sobró, mis amores? ¿Qué sobró? Negación de P. Y ya está. Negación de P. Entonces recuerden, cuidado, cometen ese error. La mayoría dicen negación de P condicional de Q con función de R. No, mi chame. Siempre cuando tú vayas a traducir peor un condicional, aplica este truquito cholo. Ahora, yo sé que hay profesores que te dicen que el antecedente es la condición suficiente. Y el consecuente es la condición necesaria. O sea, está bien. Y algunos dicen, bueno, si esto provoca lo aquello, ya apetece al antecedente. O sea, está bien, pero miren, yo les digo como una persona que ocupa bastante estadística. Porque yo tengo dos trabajos. Yo soy docente y yo aplico las matemáticas en el sector privado. Yo tengo dos trabajos. Tengo el trabajo de docencia y el trabajo de matemático. Entonces, ¿por qué les digo eso? Lo que pasa es que no está mal decir que el antecedente es lo que provoca tal cosa. Pero es difícil saber eso. O sea, si a mí me están preguntando qué causa, qué cosa, hay que hacer un modelo económico. Hay que hacer un modelo estadístico. O sea, yo no puedo decir a la ligera que esto causa aquello. Mijo, ¿dónde están los datos? ¿Qué datos estás tomando, mi champion? O sea, no se puede decir tan a la ligera que esto causa aquello. No se puede. Bueno, por eso es que yo, en lo personal, yo diría que ocupen este truquito cholo. Es más seguro y más sencillo. Porque el otro, como que qué causa, qué cosa, es un poquito ambiguo. Ya te digo, eso es un modelo estadístico, amigo. No se puede decir así tan a la ligera. Por eso es que a mí me gustan mis dos profesiones. O sea, ya les digo, yo tengo mi profesión de docencia y la de matemático. Entonces, yo de ambas trabajo. Entonces, ahí como que las complemento, no un equilibrio. Ok. Entonces. Bueno, míster. Ya está resuelto el ejercicio. Hagamos otrito. Hagamos otrito. A ver, profesor. A ver, tenemos aquí otrito. Dice. Hoy tengo que rendir una prueba. Ok. Aquí va a ser A. Hoy tengo que rendir una prueba A. Ok. Aquí está. Y es conjunción. Aquí tengo conjunción. Obtendré buenos resultados. Esto sería B. Puesto que, condicional. Ya. He estudiado con responsabilidad. Eso es. Ay, perdón. Obtendré buenos resultados. No es B. ¿Qué es obtener buenos resultados, mis amores? ¿Qué es? C. Sí. Ya. Y B. ¿Qué es B? He estudiado con responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el peor error que comete el chico? El peor error que comete el chico. Mister. Facilito. A, conjunción de C, condicional de B. Sí, un pro, pro. Un pro, un cocacho que llaman ustedes dos. Un chancletazo. Ya. Recuerden, mis amores, que primero va el antecedente y luego va el consecuente. Lo que pasa es que en términos gramaticales puede estar en desorden. Oiga, mister, pero si puede estar en desorden, ¿yo cómo voy a saber si está en orden? El truquito cholo. El truquito cholo. O sea, si tú te das cuenta, al lado de puesto que, ¿quién está, mis amores, al lado de puesto que? ¿Quién está? El antecedente. El antecedente. Es más, hasta visión te dice, te dice, flaco, al lado de puesto que, este es el antecedente. Hasta visión te lo dice. Por ende, yo les pregunto, mis amores, les pregunto. ¿Cuál sería el antecedente, entonces? ¿Cuál sería el antecedente? Sería B. Sería B. ¿Y cuál sería el consecuente? Lo que sobra. ¿Qué sobró? A condicional de C. Bueno, A conjunción de C. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Saben que este ejercicio fue tomado en una lección? Aunque usted no lo crea. Fue tomado en una lección. Y la mayoría de los chicos sacó malo en esa pregunta. Obviamente no de prepol, me refiero a spol en general. ¿Por qué? Porque la mayoría que puso, puso al revés. Puso A conjunción de C, condicional de B. No, mis amores. Recuerden, el antecedente, el consecuente puede estar en desor. Por eso es tan importante que te aprendas este truquito chulo de aquí. Es indispensable que te aprendas eso. Hagamos otro lindo. Una pregunta. No le disculpo, pero me puede preguntar. En la condicional siempre va a estar el antecedente primero y después el consecuente. Sin importar que sea, con tal que sea una condicional. En términos formales, sí. En términos formales siempre va a estar el antecedente y consecuente primero. Ajá. Pero en términos gramaticales sí puede estar en desorden esa desgracia. Gracias. No se preocupe. A ver, hagamos otro trito. A ver, dice. Dícese. David consigue dinero. Dice David, eh. Vacansísimo. A ver, A. La I que es, mis amores, la I que es. Conjunción. Se compra un libro. ¿Qué sería se compra un libro? Sería B. Ahí está. Solo sí. ¿Qué es solo sí? Condicional. Cambia su cheque. C. Miren, cuando ustedes tienen párrafos muy grandes, lo que yo les puedo aconsejar es que vayan de puchito a puchito. O sea, vayan de puchito a puchito. Entonces, vamos a hacer primero el de aquí antes de seguir leyendo el párrafo. A ver, ¿qué está al lado de solo sí, mis amores? El consecuente. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Al lado de solo sí, el consecuente. Miren, aquí está. Esa niña es tóxica. Memoria fotográfica. Al lado de solo sí, consecuente. Por ende, ¿cuál es el consecuente aquí, mis amores? ¿Cuál sería el consecuente? Sería C. C. Y recuerden que el consecuente siempre va, ¿qué cosa? Después del A. Del antecedente. Claro, después de la flecha va el consecuente. ¿Y el antecedente es lo que sobra? ¿Qué sobró, mis amores? El antecedente es lo que sobra. ¿Qué sobró? A. A. Con función de B. De B. Y ya tengo el primer puchito, ¿sí ven? Ya está el primer puchito. Aquí contestando la duda que tenía un campeón al inicio de la clase. Lo que pasa es que hay ciertas dudas que yo sé cuándo contestarlas. Y yo le decía al campeón, mira, ahorita no te la contesto, pero te la contesto más adelante. O sea, porque el campeón algo me preguntaba sobre paréntesis y corchete. Pero es que hay que ir poco a poco. O sea, yo no les puedo tirar de una al mar, pues no. O sea, yo primero les tengo que poner flotadores, enseñarles a patalear, enseñarles a brasear para poderles tirar al mar. Porque si no se me ahoga. Ya, entonces yo voy como que poquito, pues no. Bueno, a ver, ahora tenemos punto seguido, conjunción. Bueno, este pero es como que hace hincapié, que es una conjunción. Ahora tenemos, sí, aquí pasa algo interesante. Sí, coma, condicional. Lo que pasa es que algo me decía una niña hace como media hora o una hora atrás. Me decía, míster, la coma a veces viene a ser como condicional. Y yo le decía a la niña, sí. Sí, pero siempre y cuando tenga un término gramatical de la condicional. En este caso, si lo tiene, pues tiene el sí. Y el sí es un condicional. Por ende, la coma viene a ser como un auxilio gramatical. Es como que estuviera un coma entonces. Entonces, aquí tenemos no, negación. Cambia su cheque, negación de C, porque ya tenía cambio a su cheque. No, negación. Puede pagar sus deudas, negación de D. Ok. Ahora, yo les pregunto, debe ir en orden, debe ir en orden. Primero, ¿qué está al lado del sí, mis amores? ¿Qué está al lado del sí? Vean aquí. El antecedente. Está al lado del sí, está el antecedente. Por ende, el antecedente sería negación de C. ¿Y qué está? Y lo que sobra es el consecuente. ¿Qué sobró, mis amores? Lo que sobra es el consecuente. Negación de D. Ahora, aquí se me van a encender las alarmas. Aquí se me encienden las alarmas. Lo que pasa, muchachos, es que tengo un punto seguido. Al lado de por lo tanto. ¿Por qué, míster, se le encienden las alarmas? Lo que pasa es si al lado de un punto seguido está alguna de estas palabras, esto es un condicional principal. ¿Qué es un condicional principal, míster? Que todo lo que estaba antes de por lo tanto, es el antecedente. Y todo lo que está después de por lo tanto, ¿qué van a ser? El consecuente. Y entonces, aquí tienen que estar pilas, ¿no? Si al lado de un punto seguido están estas palabras, ya saben. Todo lo que estaba antes, antecedente. Todo lo que está después, consecuente. Entonces, todo esto es antecedente. Todo esto es antecedente. Y lo que está después de por lo tanto, viene a ser el consecuente. Ahora, aquí me dice, David compró un libro. Ya lo tenía. David compró un libro B. La I, conjunción. Paga sus deudas D. Por ende, ya tendría B, conjunción de D. Y ya está resuelto el ejercicio. O sea, cuando tienen párrafos muy grandes, yo les aconsejo que traduzcan así. De puchito a puchito. O sea, no se aloque. Algunos pelados quieren traducir al ojo. No, mijo, no te aloques. Si tienes un párrafo un poco grande, anda de puchito a puchito traduciendo. Para que no te confundas. No sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio, mis amores. Alguna dudación. Oiga, profe, ya hicimos la guía 1 y usted le sigue dando. Es que mis amores. ¿Puedes repetir lo de la condicional principal? El orden de comunidad. Sí, claro. No hay ningún problema. Lo que pasa, mi campeona, es que cuando al lado de un punto seguido está alguna de estas palabras, o sea, por lo tanto, luego, en conclusión, en consecuencia, quiere decir que todo lo que estaba antes de esa palabra es antecedente. Y todo lo que está después de esa palabra es consecuente. Por ende, todo lo que estaba antes de por lo tanto, todo esto, todo esto que estaba antes de por lo tanto, viene a ser antecedente. Por eso que les pongo corchete. Y todo lo que está después de por lo tanto, si ven, todo lo que está después de por lo tanto, viene a ser el consecuente. Por eso que les pongo los corchetes de verdecito. No sé si ahí lo vio, Estefanía. No sé si ahí lo vio. Sí, gracias. No se preocupe. Vamos ahora a hacer este ejercicio como reto. A ver, vamos a hacer. Vamos a ver si este de aquí lo pueden hacer. Ya, vamos a ver si lo pueden hacer. Así mismo les voy a ir poniendo en el grupo de WhatsApp. A ver, vamos a ver. Para esto, obviamente, necesitarán esto. Porque si no les pongo esto, es injusto. Porque, chus, o sea, ni que tuvieran memoria fotográfica para aprenderse esto. O sea, de buenas a primeras no se lo van a aprender. O sea, ya se los pongo aquí. Porque si no se los pongo, ahí estaría yo haciendo trampa. A ver, déjenme ponerlo aquí. Ahí están los Avengers. Pero voy a tapar un ratito los Avengers. Para poner esto, ya. A ver, vamos a ver si lo pueden hacer. Este ejercicio fue tomado también en una prueba de salida. Vamos a ver si lo pueden hacer. Así mismo voy a poner aquí la encuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta del reto? Así mismo. ¿Cuál es la respuesta del reto? Y a ver, ¿cuántos literales tiene? Tiene cinco literales. A, B, C, D, E. Listo, mis amores. Ahí está. Vamos a ver si pueden hacer este de aquí. Ya, vamos a ver si pueden hacer este de aquí. Esta es traducción. Bueno, cuando ustedes digan, yo creo que este es el literal correcto, lo marca. Quiero ver si lo pueden hacer. Porque este ejercicio es de prueba de salida. Oiga, mister, ya desde el primer día me preparan para la prueba de salida hasta ayer. Con tu lectura, tarea y tantas cosas. Así es el acompañamiento de preparación. Desde el primer día se te capacita para todo. Desde el primer día. Desde el primer día. Por eso te digo, o sea, hacer la guía no es suficiente. No es suficiente. Y mira, yo sé que Prepol te dice de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche. Pero se te da más clases. Mira ahorita, ahorita es domingo. Empezá a las 8 y mira, ya son ya las 10 y media. Entonces, por eso le digo, o sea, el horario oficial es ese. Pero se suele dar más clases. A veces cuando nos toca dar lección o algo. Uf, damos 20 horas para examen, 90 horas. Mijo, o sea, la plena, la plena. Si tienes chance, métete. Métete a Prepol, que Prepol es la pinta. Bueno, pero ya usted verá. Vamos, vamos. La mayoría dice que la ve. Vamos. La mayoría dice que la ve. Vamos a ver. Vamos a ver, mis amores. Contesten el reto. Vamos a ver. Este es un ejercicio de prueba y salida. Vamos a ver si lo pueden hacer ahí. Demo ahí. Yo creería que un minuto, dos minutos es suficiente. Vamos. Vamos, mis amores. Bueno, normalmente dan cinco minutos. Pero dos minutos creo que está bien. A ver, vamos, vamos. La A, la B, la C, la D, la I. La mayoría dice, mister, la ve de cabeza, profe. De cabeza la ve, mister. De cabeza. A ver, vamos, mis amores. Vamos. A ver, vamos a ver. La mayoría la ve. Dice, cha, eso, muchacho. ¿Será la B? No sé. No lo he hecho. Ni idea. Pero el pueblo dice que la ve. A ver, ¿y lo demás? ¿Qué dice? Vamos, vamos. Traten que contestar. Aquí está el truquito cholo. Ayúdense bastante con el truquito cholo. Miren que ahí está por qué. Entonces, miren. Miren que por qué. Al lado de por qué está el antecedente. O sea, pilas con eso, ¿no? Al lado de por qué está el antecedente. Y recuerden, primero va el antecedente y luego José Cuenta. La mayoría dice, mister, es la ve. ¿Qué? Por ahí hay dos personas que dicen que es la A. Pero la mayoría, mister, la ve de cabeza. Vamos, todavía quedan unos segunditos. Vamos a ver. Todavía quedan unos segunditos. Unos segunditos para ver. A ver. Vamos a ver, mister. Pero la mayoría dice la B, pro. Vamos a ver. Por ahí un loco me dice la D. Dice, man. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí un loquito me dice la D, mister. Así. Todo el mundo la ve. Otro dice la A y por ahí dicen la E. Pero la mayoría dicen que es la B. La mayoría. Vamos a ver. Todavía quedan unos segunditos. Todavía quedan unos segunditos. Vamos. Pero la mayoría tiende a que es la B. Vamos a ver. Este ejercicio es de prueba de salida. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logra. Perfecto. Listo. Ya pasaron los dos minutos. Entonces, la mayoría dijo que era la B. La mayoría dijo que era la B. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. A ver, mister. Danilo programa en látex. Eso es A, pro. Eso es A. O sea, ¿por qué es condicional? Practica álgebra es B. Y I es conjunción. Y E responsable es C. A ver, profesor. Y hay dos personas. Solo dos personas me dijeron la A. Pero es que cometen el error que les dije. O sea, de poner A condicional, B conjunción de C. No, no es la A. Pero lo bueno es que solo dos personitas lo cometieron ese error. Y tranquilos, que del error se aprenden. No pasa nada, tranquilos. Pero la mayoría, la mayoría de ustedes, miren. La mayoría de ustedes ya no comete ese error. Porque dicen, no, mister. Yo, en este momento, estoy en la familia Preport. Y aquí me están ayudando a sacar mi máximo potencial. Y usted me dijo, como dice don Ramón. Cuando yo traduzco la condicional, significa peligro. O sea, tengo que estar con mucho cuidado en la condicional. Yo veo aquí la palabra ¿por qué, mister? Entonces, yo sé que al lado del por qué está el antecedente, Pepro. Al lado del por qué está el antecedente. Por ende, el antecedente, mister, viene a ser B conjunción de C. El antecedente viene a ser B conjunción de C. Porque está al lado de ¿por qué? Y lo que sobra es el consecuente. Lo que sobra es A. Por ende, la respuesta correcta es el literal B. Muy bien, muchachos. Esa es. La clase está siendo un verdadero éxito. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo. ¿De qué sirve que yo me clave aquí darte dos horas de clase, tres horas de clase, si al final no estás aprendiendo? No. Esto es una clase de verdad, muchachos. Esta es una clase en Preport. Una clase en Preport es esto. Resultados. No es bla, 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 bla. Cualquiera puede hablar. Pero solo Preport demostrarlo. Esto es una clase en Preport. Entonces, bueno, muchachos. Recuerden. Hoy, mañana, el martes, el miércoles y el jueves, las clases de acompañamiento van a ser acceso abierto. Y si te gusta Preport y puedes inscribirte en el conveniente de Preport, métete. Mañana tenemos clases a las 7 de la noche, probablemente. Porque como el corte de luz empieza a las 10, igual hay que ver qué dice el presidente. Pero hasta nuevo aviso, 7 de la noche. Pero, mister, si las clases son a las 8. Yo ya te dije. Yo te dije. Yo te doy más horas de lo que te dice Preport. Yo te doy más horas. Entonces, como hay que cubrir bastante contenido, porque tenemos tareas, control de lectura. Y yo siempre estoy adelantado con un día. Mañana me toca dar temprano para dar una horita más y poder cubrir el contenido. O sea, la verdad, estudiar en Preport es bien bonito. Espero que puedan unirse a esta familia. Mañana también va a ser una clase gratuita para que puedan ingresar. Eso sería todo, mis amores. Bendiciones. Tengan una linda noche, muchachos. Hasta luego. Gracias. Descansen. Bendiciones. Hasta luego. Cuídense. Benítez. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabiercito, descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Cruz. Gracias, Danielito. Descansen. Muchas gracias. Cuídense, profe. Descansen. Bendiciones. Descansen, Ronald. Buenas noches, profe. Descansen, muchachos. Descansen. Éxito mañana. Éxitos en su primer día. Tengan una linda noche, muchachos. Espero que la pasen mañana. Descansen, Luisito. Descansen. Cuídense, muchachos. Entonces, profe, una preguntita. Profe, dígame, sí. Lo de la guía es lo del deber, ¿verdad? Sí, porque al parecer ningún profesor ha enviado otra tarea aparte. Así que si les preguntan algo sobre tarea, debe ser eso, mi chambre. Solo es el deber, ¿verdad? Sí. Sí. Igual ya les paso por el grupo lo que resolví en la guía, ya para que lo tengan. Ya. Eso era nomás. Muchas gracias. Hasta mañana. Y no se preocupe. Hasta mañana, Luisito. Gracias. Descansen, muchachos. Cualquier cosita me avisan por WhatsApp, ¿ya? Cualquier cosita me avisan por WhatsApp, por WhatsApp. Descansen, muchachos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.